Presente en lo aprendido del pasado, por todos esos momentos que he vivido en los ensayos Yo agradezco a mi palabra que la escribo y que la canto Somos una canción, genial la vibración, damos buena energía ¿Qué tal? ¿Cómo les va señores? Buenos días, bienvenido a Sucre Deportes, primera emisión por supuesto para hablar del tema que nos apasiona, del tema del deporte Gracias a todos nuestros oyentes y televidentes por su sintonía, ya saben, pónganle like compartan con sus amigos para poder resolver las distintas inquietudes que tengan Bueno, vamos a hablar de distintos temas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana Mañana Liga juega a las 17 horas, allí en el estadio de Lanús, frente al equipo del Defensa y Justicia Un partido donde Liga tiene todo para estar en la final, luego del 3 a 0 que le puso en el Rodrigo Paz Delgado Pero antes vamos con el saludo de nuestros compañeros, ¿cómo le va Janio Pinto? Bienvenido a Sucre Deportes Fabricio, ¿cómo está? Mi amigo Gustavo y a todos que nos acompañan siempre, ¿no? Siempre aquí con Sucre Deportes, aquí estaremos hoy día para analizar muchos temas importantes Es claro, ligado al fútbol ¿Cómo le va mi querido Otavo? Buenos días, ¿cómo está don Fabricio, Janio? A nuestros compañeros Chacalitos, a Stalin Regato, allá en la parte de sonido Donde ustedes no los escuchan, ni los pueden ver, pero sin la magia de ellos Es imposible estar en contacto con cada uno de ustedes a través de las diferentes plataformas Sí, efectivamente, hoy todos los caminos prácticamente conducen hacia Argentina Porque el día de mañana se juega el pasaporte Liga de Quito a la final de la Copa Sudamericana Perfecto, Chacalito, vamos con los titulares En Sucre Deportes, primera emisión, presentamos los titulares del día La Federación Ecuatoriana de Fútbol bloqueó cuatro jugadores de Liga de Quito para las eliminatorias Barcelona Femenino viajó a Colombia para su debut en Copa Libertadores frente a Palmeiras en el primer partido Alejandro Cabeza, no aparece en los entrenamientos de Belec, ¿por qué será? Moisés Caicedo destacó en victoria del Chelsea ante el Fulham, pero salió golpeado Leonay Sousa, elegido como el mejor jugador del mes en la Liga Pro, ¿es merecida esta nominación? Y Fabián Frías, cuando no, como lo hacen algunos, ya se disculpó por lo que le dijo ayer al pobre Manchinelli Y seguramente no habrá sanción Y finalmente quedaron listos ya los deportistas, son 167 en total que viajan a los Juegos Panamericanos Allá en Chile, y uno de los que va a ir, nada más y nada menos, es nuestro Crédito del Ciclismo, Richard Carapaz Todo esto y mucho más en Sucre Deportes Primera Emisión Bueno, gracias Chacalito, comenzamos Sucre Deportes Primera Emisión Bueno, se conoció Gustavo, mi querido Janio, de que la Federación bloqueó a cuatro jugadores de Liga para lo que van a ser los partidos eliminatorios del 12 de octubre en La Paz frente a Bolivia y el 17 en el Rodrigo Paz Delgado frente a Colombia Se conoce que estos jugadores son Alexander Domínguez, Johan Julio, el señor Sebastián González y Óscar Zambrano Ahí está, cuatro jugadores, ha bloqueado la Federación para esta doble fecha eliminatoria y bueno, también se conoce que ya en esta semana, en esta semana se sabrá cuál es la convocatoria oficial ¿Qué le parece Janio? De los cuatro, tres no iba a estar en la próxima nómina, pienso yo No iba a estar, solamente Domínguez Entonces, prácticamente no ha hecho mucho la Federación y por lo menos dejar a Domínguez afuera porque también no iba a ser titular Entonces, creo que la selección no está perdiendo absolutamente nada ¿Te piensas entonces que de los cuatro, uno es el que debe estar en la convocatoria? Solamente Domínguez iba a estar Gustavo, pero... Totalmente de acuerdo ¿Tú sabes por qué, Gustavo? Porque ha dicho el señor Félix Sánchez de que ahora sí ya no va a convocar solo a 23 Va a convocar más, dice porque hay algunos jugadores con amarilla Pero la pregunta es De los que ha convocado o de los que supuestamente van de liga que se ha bloqueado cuatro Yo primero comparto con lo que manifiesta Janio que el único debe ser el arquero Alexander Domínguez El único Y esto es para mí El resto para don Ernesto No tienen nada que hacer en una convocatoria Por mucho que se diga que se van a convocar a más jugadores Ahora, yo pregunto algo Janio Y usted no es partícipe de que que jóvenes que tienen condiciones tienen que estar en la selección mayor Usted lo aplaudió a Kendri Páez por lo que demostró en el partido frente a Uruguay Habló incluso usted de Allen Obando que para usted ya no deberían ni ir en la sub-17 Que está en selección, que está en Barcelona En Barcelona, pero pregunto Entonces que Sebastián González, Óscar Zambrano Nada que ver de acuerdo a su olfato Y en ese momento no Porque eliminatoria La selección viene de una multa donde tuvo que recuperar Todavía no recupera Es verdad Ya no tiene, tiene zero puntos Entonces no está La selección para ese momento No está para estar aprobando a nadie Para hacer laboratorio Y poner a quien realmente ya está más que probado Quien está rendiendo Y con eso Por eso digo A los otros A los tres Sinceramente para mí No significó Y no significa nada En ese momento A la selección El propio Julio Perdió la oportunidad Mi hermano Entró de titular Y no mostró Absolutamente nada Lo de Julio Por ejemplo En Quito sobre todo Que es donde Tiene su hábitat Donde corre como loco Nos quedó debiendo en el partido Con Uruguay Pero yo también pregunto Gustavo A ver Antes de que den la nómina Para los partidos Entre Argentina y Uruguay ¿Usted lo tenía en su radar A Kendri Páez? Pregunto yo Yo sí ¿Usted lo tenía en su radar? ¿Iba a ser convocado? Yo sí Que iba a estar en la selección Pero no lo tenía Mucho se sorprendió Mucha gente se sorprendió Pero no lo tenía como titular Eso sí es verdad Pero lo que sorprende Zambrano y Sebastián González No podrán también estar en ese radar Es decir Que no titular Pero no En alguna forma Quizás Zambrano sí Ok ¿Sabe por qué le digo que Zambrano? Zambrano Se me perfi ¿Usted se acuerda usted de Héctor Carabalí? Por supuesto Bueno Claro Seleccionado para Francia 98 No No solamente para Y en Barcelona No en Barcelona brilló Héctor Carabalí Más o menos Marcando la diferencia O la distancia Este muchacho Zambrano Puede Puede Vea lo que estoy diciendo Llegar a ser Un gran Héctor Carabalí Ahora para usted Yane Usted lo tenía en el radar Dos cosas A Kendri Páez Que pudiera haber sido convocado Para Argentina y Uruguay Y más aún Que sea titular con Uruguay Esa es la primera pregunta Mira La sorpresa fue Entrar Kendri Páez De titular Contra Paraguay Porque la La convocatoria Ya estaba siendo Corretado Ya estaba siendo Hablado Entonces ya no había Tanta sorpresa Pero si Con Uruguay Claro Fue una sorpresa Para toditos Nadie se lo imaginaba Una sorpresa muy buena Ese día Antes del partido Que decíamos Nada que ver Con Kendri Páez Nunca entraba No Yo le pregunto Son cosas que pasan Mire usted Para usted fue sorpresa Ok Ya Para usted también Gustavo Que sea titular Y no puede ser De pronto Una sorpresa Que Sin querer Queriendo Lo lance A Sebastián González O a Oscar Zambrano No puede ser También una sorpresa Agradable Pregunto yo Como lo de Kendri Yo pienso que Kendri Demostró En partidos Que realmente Tenía superioridad Perante a otros Jugadores Y Tanto Zambrano Como el otro chico Sebastián González Demostraron Pero no No han demostrado Esa capacidad Es decir No han llegado Hablado de Kendri Páez No No han llegado Bueno Ahí está la conclusión No han llegado A pesar Gustavo De que hay ofertas Que da miedo Por este muchacho Oscar Zambrano Se acuerda que lo quiso El Barcelona de España El Ajax También se decía Que Sebastián González Podría salir Pero que estaban dando poco Que por eso La dirigencia de Liga No lo vendía Pero en todo caso Mire Es interesante saber ¿No? Por qué Kendri Páez Y por qué no de repente Oscar Zambrano Sebastián González En caso de ser convocado Y lo dice ya Gustavo Pero bueno Es que ya A Kendri se lo ha visto En distintas elecciones En Copa Libertadores Cuando usted tiene Cuando usted tiene Buen manejo De muñequeo Un muñequeo bueno En la federación Todo esto Esos obsequios Pueden pasar ¿Saben por qué? Porque usted lo acaba De manifestar En el caso De Zambrano ¿No? Que estaban dando poco ¿Y qué es lo que busca El dirigente? ¿No? Tener esa La exhibición Para que lo vean Exactamente ¿Y qué más En selección mayor? ¿Y qué mejor En una selección de mayor? Entonces Por ahí pasa el tema No es que Que verdaderamente Aquel jugador Merece estar en la selección Tendrá condiciones Tendrá condiciones Zambrano Sí Yo digo que sí Pero no en este momento Porque en esa posición ¿Qué jugador Usted me podría ubicar? Es que es difícil Es que esa posición Vea Grueso Moisés Caicedo Alan Franco José Cifuente Jackson Méndez Ya Dixon Arroyo Entonces en esa posición Barcelona Perdón La selección Tiene hartos jugadores En el tema Entre Jackson Y Zambrano Yo me voy por Jackson Pero claro Porque la experiencia mundialista Aparte que está jugando Aunque no es Permanente en Brasil No, no está jugando A veces no lo toman Ni siquiera en la banca Él quiere salir Por eso le digo Pero ahí hay una diferencia Hay una diferencia Pero bueno Como decía el bolillo Prezi Los 15 son los míos El resto son los suyos Cuando el jugador Es muy joven Él tiene que realmente Demostrar Esa destreza Como ¿Quién de paz? Por eso Podemos Tachar Como Un fenómeno Entonces Ese chico Sí Ese chico Entró Y respondió Ese chico Viene entrando Independiente Viene jugando Libertadores Como tú mismo Has dicho Y ha hecho bien Entonces Entonces La cuestión es Cuando es muy joven Tiene que demostrar Algo Totalmente diferente Porque si no No tiene chance No va a tener chance En el caso de Obando Mira Entró Y como resolvió En Cuenca ¿No? Sí Para quedar en Barcelona Está bien Por supuesto Que quede ahora como titular Porque los otros dos Que venían jugando Tuveron tantas oportunidades Demostraron muy poco Entonces Hay que Ahí sí Para Obando Tiene que continuar Dando Esa oportunidad Lucas García Buenos días A los tres mejores De todos los días Y saludos para Arturo Murillo Que le encanta siempre escuchar La programación de Sucre Deportes Primera emisión Pero bueno En todo caso Hay cuatro jugadores bloqueados Por la federación En el caso de Liga Deportiva Universitaria de Quito Es lo que se conoce al momento Seguramente ya en el exterior Gustavo Están bloqueados algunos Porque ya hace rato Tenías que hacer el bloqueo Pero Pero en cambio Todavía no se había A pesar de que uno sabe Quienes son O de repente la intuición Porque son normalmente convocados Pero su club no ha soltado Aquella situación Vea Llegó la comunicación Por ejemplo En el caso de Leonardo Ducampana No se ha dicho nada No se ha dicho nada Inclusive A mí me decían Y eso se filtra Yannio Eso significa que no No lo han tomado En consideración No lo han bloqueado Otro jugador Que no se lo toma En consideración ¿Sabe bien? A Pedro Ortiz Al arquero En este momento Entre Burray Y Pedro Ortiz Son los dos mejores arqueros De la Liga Pro Hágame el favor Y sin embargo No lo toman en consideración Ya que Dominguez Ahora no va Entonces ya quedó más fácil Para el entrenador No disponer de uno de los tres Simplemente va a convocar uno Que es Burray Va a convocar a Burray Para mí Pero ahí también para mí sería injusto Que se convoque a Burray Y no se convoque a A Pedro Ortiz Si lo quiere convocar a Burray Está bien Convóquelo Pero también convóquelo A Pedro Ortiz Que viene haciendo méritos Méritos A él nadie le ha regalado Absolutamente nada Entonces por lo tanto A gritos pide Señor Sánchez Míreme Estoy acá En la portería Del Emelec Necesito Requiero Convóqueme Pero sin embargo Todo lo que viene haciendo Pedro Ortiz Como que Se lo lleva al viento Pero se ve Certas cosas ¿No? Hablando En el caso De los arqueros No sé si podríamos Hablar lo mismo Del jugador de línea De que Cuando un equipo Está abajo De la tabla Muy abajo De la tabla Con el caso de Melec Por eso no lo convoco Puede Él ser lo mejor Arquiere en todos los partidos Pero de repente Por esa situación También que se encuentra Melec No lo convoca Entonces Es algo que Podría considerar Pero tiene mucho más mérito En todo caso Podría considerar también Yano Tiene mucho más mérito Que se convoque a Pedro Ortiz Sí Pero Estando con su equipo En la última De la tabla Mire como viene salvándole Los muebles Porque se convierte Ortiz Y 10 más Mire ese chico Do Do City Guayaquil City Es lo mismo Habla del delantero Parrales También No lo convoca También No es por él Hacer goles Y goles Y goles Pero por su equipo Encontrarse En los últimos La tabla Entonces Eso debe pesar También Convocatoria Nosotros no sabemos Solo estoy poniendo Una Una opción más De comentario ¿Compreende? Porque eso también Puede pasar En convocatoria Que nosotros no sabemos Pero No es descabible Lo que estoy hablando No es descabible No es descabellado Descabellado No es descabellado ¿Compreende? Porque Eso puede pasar Tú vas a convocar Un jugador Que esté en último A ver Yo tengo mi criterio De pronto El equipo Está en los últimos lugares Pero A veces No depende de él De pronto No tienen un buen plantel Pero él se destaca En el caso de Parrales Sí Se destaca Pero para mí Mi gusto particular No es jugador de selección O sea No lo veo Pero por qué Todavía no No lo veo Aquí no jugó Gustavo También no podemos hablar No jugó en selección No Vea No ha jugado No me diga lo contrario Pero a veces uno es como Como un psicólogo Es porque Porque anda el equipo Porque el equipo No le da esa Visión Como que no le dan Para estar en una selección Exactamente lo que estoy hablando Es su punto de vista Eso es su punto de vista Por eso le digo Mi punto de vista Bueno usted puede decir lo contrario Pero para mí Miguel Parrales ¿Sabe por qué No es para él? Porque Parrales Está en un equipo Pequeño Pero si Parrales Estuviera en un equipo Grande Y pensando A meter goles Ahí si La opinión De él Cambiaría Como de muchos Que es normal Pregunto ¿Por qué no está En un equipo grande? Me pregunto ¿Es necesario Estar en un equipo grande Para brillar? Lo que pasa es que Hay jugadores que son Para equipos chicos Es necesario Y para equipo Es necesario Para brillar Y estar en una selección Es necesario Estar en un equipo grande Liga de Quito lo quiso Lo quiso en un determinado Momento a A Miguel Parrales Acuérdense que La negociación ya estaba lista Pero en la capital Vaya mire Todos los colegas De todos los medios Tuve la oportunidad De escuchar a algunos Gustavo Y decía Miguel Parrales No es jugador Para la Liga de Quito En Liga de Quito Porque mira bien Se necesitan otras cosas Una cosa Es un jugador Y un equipo pequeño Y otra cosa Ese mismo jugador Es un equipo grande Y un equipo grande Le va a aparecer Mucho más Va a ser incluso Más goles Entonces va a estar Mucho más En amplitud De 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 inmediato De lo que está pasando De inmediato Do que otro Que está Puede ser un gol Pero nadie va a hablar Solo va a hablar Ha hecho un gol Y acabó Los comentarios Se terminan ahí Del equipo Entonces Es necesario Que un jugador Que esté en un equipo grande Y que esté metiendo un gol Que tenga que ir A un equipo grande Para él y ser Ahí se ha considerado Mucho más Ahora Leonardo Campana Está en un equipo grande Leonardo Campana Su equipo ¿En qué posición está? Es grande hoy Porque está Porque está Més Exactamente Pero eso no le da El brillo Para que Campana Venga y digan A una convocatoria Yo no comparto En qué equipo está Le ratifico Pero usted lo acabó De decir No, no, no Yaño dice Lo que pasa es que Como usted es un equipo chico Nadie le para bola ¿Dijiste? ¿O no? A Parrales ¿Entonces por qué No convoca a Ortiz? A ver, usted dijo ¿Por qué no convoca a Pedro A Ortiz? Ya, pero vamos Paso a paso Está en un equipo grande Está en un equipo grande Pero está en último lugar Pero a mí Pero a mí, por ejemplo No me va ni me viene Si esté un equipo chico grande O sea, yo lo mido Si verdaderamente es un gol Que es o no para mí Para la selección Pero para mí Parrales no lo es Está en equipo grande O está en equipo chico No, no Pero ahí estamos antecipando las cosas Lógico pues Para Fabricio, no No, no, no Un jugador que Que se destaca en un equipo pequeño Puede ser que Oiga, pero si estuvo en el exterior Y no pasó nada Por favor Oiga, y como en Villarreal Estuvo en algunos lados Yo no me quiero decir Yo no me quiero decir Pazó nada con el señor Parrales ¿Villarreal? Sí, señor En el mismo equipo En el mismo equipo donde estuvo Jefferson Montero Si quiere mire la historia Y me parece que era un buen proyecto Desde que estuvo en Alfaro Moreno Desde que estuvo en Alfaro Moreno Yo lo vi crecer Pero luego se fue al exterior ¿Y qué ha pasado? A ver, no A ver, después de Alfaro Moreno Estuvo en Barcelona No, no, no Hablemos del exterior Ya El paso de la selección Que quedó goleador Yo pienso a veces Que los jugadores Se desesperan Por ir al exterior Gustavo Se desesperan A veces No van en el momento preciso Yo pienso particularmente Que el señor Campana Cuando le tocó ir a Inglaterra Al Wolverhampton Así tú me digas Que no es un equipo De los grandes Allá en Inglaterra Pero como que todavía Todavía para mí no estaba A tal punto A tal punto Que ni siquiera debutó En la primera división allá Ni siquiera debutó Ya En vista de que no le paraban bola Lo mandaron al Famalicao A este equipo de Portugal ¿Y qué pasó? Poco Poco verdaderamente Después lo mandaron A Suiza Tampoco pasó nada Pero bueno Acá Por suerte para él Se ha sentado En la MLS Miren que usted Ahí recién Que es el segundo goleador Del Interme Porque el primero Es el Pipiti Higuaín Ya Pero por eso le digo Es que Es que de pronto No era el momento Que él se vaya al exterior A esas alturas Ahora como que ya adquirió La madurez necesaria Ahora usted me pregunta Y en el caso de Campana Vea Campana para mí Si es jugador de selección Y se lo digo por qué A ver En las divisiones menores mismo Cuando estuvo en la Sub-20 Demostró Fue goleador Yaneo Del Sudamericano Sub-20 Ahí en Chile Ya Que yo sepa Parrales En ningún sudamericano Ha sido goleador Ni ha tenido esa chapa Ya Luego ¿Qué pasó? Fue al Mundial Quizás no tuvo la mejor De sus actuaciones Ecuador igual quedó tercero En ese Mundial Y después El profesor Alfaro Lo tomó en cuenta En algunos partidos Bueno No pasó nada tampoco Y lo que se alegaba Yaneo Lo que se alegaba Es que dicen Que los compañeros No le paraban bola No compartían Eso no lo creo tampoco Entonces Hablan eso Eso dicen Pero yo no lo comparto Verdaderamente En todo caso Creo yo Que ahora sí Me parece a mí Que él ha adquirido La madurez necesaria Como para ahora sí Ser tomado en cuenta En una ciudad Porque es buen jugador Miren los movimientos Porque hoy llegó Miren los movimientos Porque hoy llegó Messi Pero a ver Antes de que llegue Messi O sea que Messi Tiene que llegar Con Messi Antes de Messi No hacía nada No hay No comparto Y le voy a decir por qué Ya No comparto Usted mire la temporada Cuando comenzó Campana Donde no estaba Messi Oiga Vaya mire la cantidad De goles que hizo allá No Ya Con Messi por supuesto Con un jugador como eso No hay titular Acá vas a hacer 20 Cácer nunca fue titular Lo ha dicho Bueno Cácer nunca fue titular Vea Veamos Hace un gocito De vez en cuando Mire usted ahí En el internet Cuando comenzó Campana En el Inter de Miami Creo que ya lleva dos temporadas Y de ese cuenta Esta es la segunda temporada Ya por eso De ese cuenta Ahorita es el Segundo máximo goleador Del Inter de Miami Creo que lo supera Con dos goles Ahora Porque no solo por Messi Porque el equipo Reforzó también Con otros jugadores Pero mire usted La temporada Entonces mejoró El equipo No más digo Saquémonos la duda Mire la temporada Donde no estuvo Messi Y se va a dar cuenta Ahora si llega Messi Vas a hacer muchos más goles Pero no es que porque no estuvo Messi No hizo goles En el equipo Del Inter de Miami Es por eso Para mí Hay diferencias Vea Mientras Mientras Campana Usted lo ve en la cancha Tiene calidad técnica Con Messi Con Messi Con Messi Con Messi Con Messi Después de los goles De repente Por ahí hace una que otra Yo lo considero Vea A Campana Más completo Y ahorita más que nunca Cuando más necesite Hay la posibilidad Son diferentes estilos De estos jugadores Pero por eso El estilo de Campana Para mí va más Para una selección Que lo del señor Pero Campana O sea Yo no es que estoy en desacuerdo No No estamos comparando Yo vine por favor No estamos comparando El señor Gustavo Álvarez Y el señor Pinto Están diciendo Que Parrales Es la última palabra No estamos hablando Nada de eso Si usted tiene La última palabra Sabe que haga un programa Solo Exacto Lo que usted dice No estamos hablando Nada de eso Lo que usted dice Cree que eso es Y aquí se termina No Ahora escucha Ahora escuche Escuche Parrales no estamos Primeramente Que no estamos hablando Nada de Parrales Yo no lo estoy metiendo A la selección A Parrales Tampoco estamos No estamos comparando Parrales con Con Campana Con Campana Nada Nada Estamos dando un ejemplo De un jugador Que se destaca Un equipo pequeño Que incluye En los últimos De eso se trata Ese jugador Es muy difícil Que vaya a una selección Muy difícil Tendría que ser Un fenómeno Entonces Y los fenómenos Casi No existe señor Entonces eso Después de la De la pausa Continuaremos Yo solamente Le digo ¿Por qué será entonces Que Parrales Ya tiene más o menos Algunos años de experiencia Mire la edad Nunca ha llegado Un equipo grande Eso vamos a decirlo Porque no tenía Un buen empresario Señor No tenía Un buen empresario Radio Sucre Presenta Minuto Cero Minuto Cero Este es el Minuto Cero La delegación De Barcelona Femenino Viajó rumbo A Colombia Para Su debut En Copa Libertadores de América Este día jueves Cinco de octubre Frente al Palmeiras Actual Campeón De la Copa Libertadores de América Liga Deportiva Universitaria de Quito Ya está tranquilo Y feliz Allá Allá En Argentina A la espera De lo que va a ser El partido de revancha Frente al equipo Del Defensa Y Justicia Están tranquilos Pero no confiados Y por otro lado En Copa Libertadores de América El equipo Del señor Ener Remberto Valencia Jugará En el Beira Río Frente al Fluminense Con una buena posibilidad De clasificar a la final Porque en la ida Quedaron 2 a 2 En el Maracaná Esto Fue El Minuto Cero Sigan escuchando Sucre Deportes Primera Emisión Radio Sucre presentó Minuto Cero Minuto Cero Radio Sucre En su inicio Despacio Publicitario Aprovecha los grandes descuentos En nuestras ofertías Leche Tony de 200 ml Six Pack A 3,99 Yogurts Chiveria De 1700 gramos A 3,49 Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es TIA Calidad, variedad y economía Promoción válida hasta el 11 de octubre Aplican restricciones Nuestra salud Es lo más importante Sentirse bien Es siempre lo primero Con productos naturales La hoja verde La solución a tus problemas Encontrarás Centro Naturista La hoja verde Apoyando la salud De tu familia Centro Médico Naturista A la hoja verde Avenida Machala 715 Y primero de mayo Problemas bucales Sin voz Y con dolor de garganta Decatileno Es la solución El antiséptico y analgésico Que elimina las afecciones de la boca Y alivia el dolor de garganta Recomendado por odontólogos Decatileno Te ayuda a cuidar Y prevenir problemas bucales Decatileno Boca sana Aliento fresco Si los síntomas persisten Consulte a su médico No se automedique Eufracia la luz de sus ojos ¿Y qué producto es este? Es el tratamiento natural Más vendido en el mundo Que te ayuda con las enfermedades de los ojos ¿Y como cuáles enfermedades? Enrojecimiento Agotamiento en sus ojos Conjuntivitis Colirio O problemas como cataratas Terigio Fotofobia Entre muchas otras enfermedades ¿Y dónde puedo comprar mi tratamiento? En el Centro de Medicina Natural La Hoja Verde Avenida Machala 715 Y primero de mayo O pídelo a domicilio Al 229-1055 Centro Naturista La Hoja Verde Radio Sucre En el fin del espacio publicitario ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like Suscríbete Comparte Y activa la campanita La ciudad cosmopolita celebra su independencia Una ciudad con historia Viva Guayaquil Sucre Televisión AM y FM 700 kilociclos Y 95.3 Son las 10 Con 3 minutos Son las 10 Con 3 minutos Radio Sucre Es la radio Que te entretiene Todo y todo el día Con deportes, noticias Y los mejores Locutores de corazón Radio Sucre La marca deportiva La frecuencia informativa Estamos presentando Sucre Deportes Primera edición Bueno, volvemos con Sucre Deportes Primera edición En cualquier momento Nos avisa por acá Mi querido chacalito Cristian León Que estaría con nosotros El chino Javier Ruiz del Rosario Para comentarnos Sobre la situación De Alejandro Cabeza Que al momento No aparece Por los entrenamientos Y dice Que anda por los Estados Unidos No, no Comenta Hasta donde conozco Alejandro Cabezas Está acá en Guayaquil Para mí Se fue a Rusia Yo Estas cositas Me hacen pensar No, de que Sigue molesto Por esta situación Gustavo De que no se dio La transferencia a Rusia Aparte de eso Yo he conocido Que hay ciertos valores Que se le están Adeudando A Alejandro Que ya a los tres meses Porque a los tres meses Usted puede decir No solo él Otros también Ya vio Lucas García Buenos días Buenos días A los mejores Todos los días Adriana Guales El señor Burray Dice nada Tiene que hacer en la trice Ya están los arqueros Johnny Ventimilla Muy buenos días Saludos a los tres Insobornables del deporte Profe Pinto ¿Qué pasa con el jugador Cabeza? ¿Qué hora no quiere entrenar Con MLE? ¿Qué va a hablar? ¿O él regresó a Rusia? ¿O...? Usted lo vio Usted lo vio Que viajó a Rusia ¿O eso? No, pues sí Pero ya regresó Ya inclusive hasta lo entrevistaron Gustavo Sí, yo también sí Que está acá en Guayaquil Ahora si él Faltó el entrenamiento Por faltar O por querer cobrar algo Está mal No puede ser eso Él tiene que ir Por un lado correcto Comprende Trenar Trabajar Calma Calma Déjalo hablar Déjalo hablar Oiga Él tiene que entrenar Para poder Va a ir a una oficina Y ahí va tratando De los asuntos Pero no De la forma De falta De entrenamiento Eso está equivocado Yo creo Que esto me huele A que hay Posibilidades De ir al exterior Y como ¿Qué hacen los jugadores Cuando de repente La dirigencia No le da la facilidad? Ah Bueno, voy a aprovechar Lo que dice el reglamento FIFA Me debes tres meses Ah, sí El pase de ahora Es que eso es lo que va a pasar No sé si por ahí va el tema No sé Él no puede faltar Por ahí va el tema Es que no puede faltar tres días Si falta tres días Bueno Está bien Pero yo te digo que Todos los derechos Eso están aplicando Los jugadores Pero es verdad lo que tú dijo Eso de los tres meses Es importante Porque si pasa tres meses No le paga Automáticamente ya tiene su pase Y ya seguramente Ya Ya segura Con el empresario Ya vayamos haciendo el movimiento Hermano Sí Porque cosas que no hay ninguna sorpresa Entonces Si hay posibilidades en el exterior Y no te dan chance Bueno Y todavía te deben Bueno Vamos a aplicar lo que dice El reglamento FIFA Y así lo han hecho algunos ¿Se acuerdan? Dixon Arroyo ¿Qué pasó con Dixon? Le dijeron Allá Me voy al Inter Y mire dónde está Ya estaba palabreado Estaba arreglado Con el Inter Oiga Estuar Cabrera Respetuosos saludos a Fabricio Profe Janio Gustavo Y al director Cristian Un excelente día Gracias Estuar Rafael Pacheco Buenos días Les felicito señores Ser los mejores comentaristas Burray tiene que estar En la selección No porque soy barcelonista Es mi opinión Dice Walter Hoisten Buenos días amigos Campana debe tener Su oportunidad en la selección Dice acá Por favor Deben reconocer Que ha progresado Y se está Sobresaliendo en una liga Que de a poco Se hace más conocida Y contrata jugadores Reconocidos a nivel mundial Ignacio Leigue Con Messi Hasta Alexander Domínguez Hace goles Guaría goles No hay mérito En Campana No es influyente Para una selección Además Ya tuvo su chance Sí o sea La gente opina Pero oiga Yo creo que no hay que ser Tan drástico Yo le aseguro que si ahora Le brinda una posibilidad Usted pide que no sean tan drásticos Sobre todo con un jugador Y usted es tan drástico Con el otro No pero Con el muchacho Miguel Parral Ya sabía por donde iba Usted Lo que pasa es que No sé Yo le veo Yannio Yo voy a esto Yo le veo Condiciones diferentes Al señor Campana En relación a Parrales Como que Como que esas clases de condiciones Si entran en una selección Nadie está hablando Yo Propiamente Yo nunca hablé aquí Que Parrales en la selección Yo no he hablado Yo estoy dando un ejemplo En ningún momento Estoy metiendo a Parrales A la selección Pero está preguntando Por Parrales Estamos dando un ejemplo De un jugador Que esté destacando En un equipo grande Que Es muy difícil Que vaya a una selección Eso estamos hablando Comprende Ahora Lo de Campana Está pasando por un buen momento Por un buen momento Y yo pienso Que va a ser convocado Por eso Porque está pasando Por un buen momento Y me parece muy bien Está haciendo goles Está jugando bien Y se ve Se ve que está Está jugando bien también Entonces Por ese momento Pienso Yo pienso Que va a ser convocado Oye dice Azul 100% Que para él debe ser convocado Primero Ortiz Antes que Burray Bueno Él es el primero Que él es emelexista Entonces Siente Es que aquí no se trata Que uno sea emelexista No, no Me refiero a él A él como aficionado Pero eso no va a pasar Nosotros estamos comentando El mejor para mí Eso no va a pasar Por encima de Ortiz Es que Si a mí me ponen A escoger Janio Fabricio Entre Burray Y Pedro Ortiz Desde luego Que la balanza Se va a inclinar A favor de Javier Burray Pero lo que estoy Manifestando Es que se comete Una tremenda injusticia Hoy por hoy Uno de los mejores Arqueros De la Liga Pro Se llama Pedro Ortiz Por mucho que esté jugando En un equipo Que está Por salvar O por perder la categoría Pero ese equipo Se ha convertido Hoy por hoy En el gran Jugador salvador De ese equipo Eso también influye Gustavo Exactamente Su equipo Estando en los últimos lugares Incluso Peleando para no bajar De categoría Eso influye A no convocatoria También a una selección Entonces Esa es la cosa Por eso pienso yo Que Ya que está Descartado Dominguez Entonces Muy fácil Para El entrenador De la selección Señor Sánchez Para mí Va a convocar A Burray Para mí Va a convocar A Burray Y no Ortiz Azul 100% Saludos Azul Usted bueno Usted es hincha Usted es fanático Usted puede pensar De esa manera Que lo respeto Acá hablamos de manera objetiva Mi querido Azul 100% Romario De Sousa Faría Dice De la prensa Guayaca Depende Si de la prensa Guayaca Depende Los 11 seleccionados Serían Del Barcelona Olvidando Inclusive A los reyes De Copa Viva Liga No Y a tal punto Que usted mire Las convocatorias Dígame Que jugadores De Barcelona Han estado En la selección O de Melec Muy poco Casi nada Hablábamos de Janney Hite Corozo Nunca lo convocaron Entonces no es cierto Lo que dice Romario Y sabe que Pócale un stock Ahí Porque vamos A exteriores Con Javier Ruiz del Rosario Chino Chino Como me le va Que pasa Con Alejandro Cabeza Buenos días Chino Está que suda La gota gorda Javiercito Hola 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 ¿Qué tal Mi querido Gustavo Compañeros Y el Janio También Fabricio Toda la mala audiencia A esta hora de la mañana Bueno Estamos acá ya En el Polideportivo Los Amanes Al espera Obviamente De tener novedades El tema principal Lo de Alejandro Cabeza Hoy ya es su segundo día Que el jugador No acude al entrenamiento De lo que No hemos enterado Hasta el momento De manera extraoficial Porque no ha habido Nadie del club Que nos ha podido Corroborar esta información Es que el jugador Está reclamando Una prima Del 2020 Que se le debe Y esto Había puesto Hasta el 30 de septiembre Había puesto fecha Límite Para manifestar Por parte De el entrenador Por parte del jugador Decir que Se le paga Hasta esa fecha En vista De que no ha tenido Respuesta Al parecer Todo indica De que Alejandro Cabeza Por eso es la ausencia Ya de dos días Acá en el entrenamiento Del cuadro millonario Es decir que Para este partido Alejandro Cabeza Quedaría totalmente Descartado No lo va a tener En consideración El técnico Hernán Torres Porque ya son dos días Que no ha asistido A la práctica Del cuadro eléctrico Inclusive Después de lo que fue Su paso por Rusia El jugador Después que llegó Ya estaba En perfectas condiciones El jugador No ha sido tomado Ni siquiera en cuenta Para los partidos Del campeonato Quizás esa es otra También de las razones Que conlleva Que hoy Alejandro Cabeza Con toda esta situación Que se le debe Que no ha sido tomado En cuenta Tomé la decisión De no acudir Al entrenamiento Fabricio Oye Chino Le pregunto algo ¿No será que Alejandro Cabeza Así como ha pasado Con algunos jugadores De Melee Cuando les deben plata Caso Dixon Arroyo Y alguno más Está preparando por ahí El reglamento FIFA Porque usted sabe Que cuando le adevan Un jugador tres meses Y una serie de detalles Usted sabe que para eso Está el empresario Además pues que Hay esta situación De que pudo haber ido a Rusia No le dieron la posibilidad Y a lo mejor Hay posibilidades En otros equipos ¿Qué sabe al respecto Chino? Sí, a ver Dicen que Algunas personas Manifiestan De que Alejandro Cabeza Anda por Estados Unidos Que anda buscando La posibilidad De vincularse por el Hay algo en el tipo De la Major League Soccer Pero recordemos que Por ahora está cerrado El libro de pases Ahí en la Major League Soccer Así que tendrá que esperar Por lo menos Hasta que acabe esta temporada Para poder tener Posibilidad alguna Con respecto Obviamente A lo que De Alejandro Cabeza Que puede existir Una demanda Creería de que no Al menos Por lo que he preguntado Por parte del club El club Quisiera obviamente Tener el criterio Directamente Del presidente Porque Sé que Estos valores Pendientes Eran valores Que se les debía A la plantilla Que venía Tiempo atrás Antes de que asuma La directiva Del equipo millonario Y es la misma situación De la cual en su momento Reclamó Dixon Arroyo Que reclamaban Otros jugadores Por ahí Que el mismo También por ahí En su momento Aníbal Leguizamón Que se mencionaba Que llegaron a un acuerdo Que finalmente Me le pudo decir Que llegaron a un acuerdo En la parte económica Y creo que son esos valores Que está reclamando Alejandro Cabeza No puede Acarrear ninguna Sanción Por el momento MLE Porque todavía Esto no ha pasado A mayores No es un tema Que esté directamente En FIFA Pero es un tema Que son valores Que no han sido Cancelados Y esto obviamente Veremos cuál va a ser La acción Que vaya a tomar Primero Alejandro Cabeza Y segundo También la directiva Del equipo millonario Le pregunto algo Chino Comenta por ahí Que el contrato De Alejandro Cabeza Es hasta fin de año Nada más Hasta el 2023 O que 2024 Ah 2024 Hasta el 2024 Es el contrato De Alejandro Cabeza Él termina su contrato Con el equipo millonario El próximo año Así que todavía Tendría una temporada Más con MLE Que si es el caso Y eso es lo que Hemos podido conocer Al sentido también De esta situación Otra novedades Principales acá Como ustedes pueden observar Estamos en el polideportivo Es el tema Del nuevo gerente deportivo Del cuadro millonario Y hace pocos minutos También ya MLE Lo ha hecho oficial El nombre de Carlos Usategui Como nuevo director De comunicación Del equipo eléctrico Carlito Ayer se dio Sí Ayer se dio la salida Del señor Michael Palomé Que ya no está más Como jefe de prensa Del equipo millonario Y hoy El señor Carlos Usategui Asume como nuevo director De comunicaciones Del equipo Millonario Y mientras tanto El señor Oscar Cortés Él ya Cumple su segundo día Ayer fue presentado A todos los jugadores A la plantilla del MLE Y hoy cumple su segundo día De entrenamiento Por decir así Observando Para ya ir Planificando Algún trabajo Que tenga en mención Para la próxima temporada Porque por ahora En cuanto a tema De contrataciones No se puede hacer mucho Bueno bien Javier Un abrazo Bien por él Javier Te saluda Gustavo Álvarez Mi querido Chinoli Este Que ha sabido Estamos próximos A partidos De eliminatorias Que ha sabido De Si se ha bloqueado O no A el portero Pedro Ortiz Para la convocatoria Porque ahora Eso quisiera Javier Porque también ahora Los que están Casa adentro También se los bloquea Ese Esa es una Pregunta Que quería También tenerla Con la gente De la federación Tengo entendido Que los jugadores Del medio local No es necesario bloquearlos Ya Tengo entendido No sé si esto Haya cambiado Pero lo que se los bloquea Son los jugadores Que están en el plano internacional A los jugadores Del plano local No es necesario bloquearlos Porque Todos ellos están No es que obviamente Todos son convocados Pero Todos los que militan En el pueblo ecuatoriano Tienen esta Aceptación Por el Organigrama O por el Cronograma Que se maneja Por parte de Federación Ecuatoriana Entonces En un compendio De 26 equipos Tanto de la serie A Como de la serie B Todos son convocables O sea Ahí no hay Posibilidad alguna De decir Vamos a bloquear A tal jugador Creo Entiendo esa situación Pero Lo voy a Lo voy a consultar Porque Es bueno también La pregunta Pero al momento De lo que sé No hay ningún Jugador Que haya recibido El llamado De la gente De la federación Ecuatoriana Para entrar a una Posible convocatoria Tino Tino Como está Mi hermano Oiga Será Tu tienes Certeza O no Tu has preguntado Si el sueldo De los jugadores Están en día O no Caso de cabezas Es verdad Lo que dice Fabricio Si tiene tres meses Si tiene tres meses Que no Ha recibido El puede Quedar Jugador Libre Ya Quedar Como jugador Libre Entiendo Que ellos A ver La directiva De lo que He podido Conocer Los tiene al día Los jugadores O sea El problema No es De la actualidad El problema Es un valor Pendiente De la temporada 2022 Cuando Todavía No asumía La directiva Actual El señor José Pilegi Entonces Ese valor Es el que Está reclamando Es una prima De la cual No tengo El conocimiento De cuanto Es la deuda Pero es lo que Está reclamando El jugador Alejandro Cabeza Yo pregunto Eso en forma General Si todos Están en día Que bueno Todos están Al día Realmente Necesita De ese momento Por lo menos Los haber Estar en día Ahora te pregunto Otra cosa Chino Tu sabes Si Están pagando Algún premio Importante Para los partidos Para que el jugador Tenga más incentivo Sabía que había Un incentivo Económico Si se ganaba Contra Independiente Pero Obviamente Ustedes conocen El resultado No fue así Pero Sé que para ese partido Hubo un incentivo Económico Bueno Está bien Perfecto En todo caso Y nos alegra Esta información Que nos dio el chino Lo de Carlitos Usatei Nuestro compañero Hace poco Aquí Tanto en Sucre 700 AM Como Sucre 95.3 FM Pues que ahora sea El nuevo Jefe de comunicación En el club Es por Emelec Que le vaya muy bien Que le vaya muy bien Por supuesto Le deseamos toda la suerte Del caso Así que Dele un abrazo De parte nuestro Si lo ve por allá Chino Si por lo menos Acá hoy No ha venido Carlos Usatei Así que también Estamos a la espera Si es que Él llega por acá Al Polioportivo Los Amanes Con todo gusto Para poder quizás Tener las primeras impresiones De él De lo que tiene que ver Ya este nuevo Nuevo Oye chino Otra cosita Y con respecto A esta ausencia De Alejandro Cabeza Por dos días No tiene conocimiento ¿Qué ha dicho El profesor Torres La dirigencia ¿Se ha pronunciado Sobre esta situación? Ayer le pregunté Directamente a Torres No me dijo Absolutamente nada Solo me leyó No me ha dicho nada Esperemos a ver Si es que hoy Puedo tener alguna respuesta Y en cuanto A la directiva No he podido consultar A la directiva Bueno Algo más chino Que nos puede informar Desde allá Desde el mismo Campo de los Amanes No Absolutamente nada más Fabricio El único jugador Convocado a su selección Es el señor Samuel Sosa Que en los próximos días Después de que Ya obviamente Se dé a conocer La convocatoria El jugador Obviamente Parta hacia Hacia su combinado Para jugar Los partidos eliminatorios Bueno Muchísimas gracias Al chino Javier Ruiz Del Rosario Desde allá mismo Desde el campo De entrenamiento Del club Sport MLE Informándonos Sobre el caso De Alejandro Cabeza Que ya son dos días Que no se ha hecho presente En los entrenamientos Se manifiesta Que es algo viejo Del año 2020 Una prima Que está pendiente Que no le han cancelado Y en todo caso Esa es la inconformidad De él Pero bueno En esta situación Lo que se ha presentado Últimamente Se tejen una serie De comentarios Gustavo Porque se fue a Rusia Se regresó No se arregló Y como que Estas cositas Nos iban sumando ¿No? Dan a entender Pues de alguna situación Que podría tomar Alguna decisión Que podría tomar Alejandro Cabeza Aquí vale la pena Señalar Muchas veces Los empresarios Los empresarios Son los que deben De guiar al jugador Son los que deben De aconsejar Al jugador Al deportista Y si Alejandro Cabeza No se ha presentado En estas últimas 48 horas Es porque Él Quien hace De guía De manager Está en contacto Con el empresario Seguramente Para que no infringe El reglamento Es decir Lógico Buen día al panel Es una prima De la dirigencia pasada Dice Además de eso El aporte En lo futbolístico Es malo Dice Refiriéndose a cabeza Romario de Sousa Dice Nueva maldición De Macanaki Dice Ecuador solo clasificará Si o no Se convoca jugadores De Barcelona La tri Bueno Ya eso Sabemos que Son aditamentos Son picantes Que dice Romario Víctor dice Cómo se burlan Dice Los jugadores De la dirigencia Actual de Mele Dice Si algo no les gusta Dice Paralizan Entrenamientos O no asisten Walter Holsten Por favor Creo que Ningún equipo Está al día En su plantilla No No creo Hay algunos equipos Que sí Independiente La misma católica Monsiurruna Por favor Paga lo que tiene Que pagárselo Pero cumple Esos equipos Si hay equipos Que están al día Walter Holsten Qué manera De tener fijación Dice contra Mele El señor Pinto Dice Cuántas veces Habrá visto Que los jugadores Que él dirigió Estaban atrasados Y nunca dijo nada A ver Yane No estoy entendiendo Lo que está hablando No dice que Usted de pronto Algunas veces Dirigió un plantel Y había jugadores Que no les habían pagado Al día Y estaban con sueldos atrasados Y que usted no decía nada No por favor Yo siempre Incluso ¿Sabe por qué Muchos dirigentes No me contratan? Porque Yo siempre estoy Defendiendo al jugador Es que así debe ser Siempre estoy Defendiendo como entrenador Entonces muchos dirigentes Nem les gusta Un entrenador Dessa forma Y tuve problemas Y te digo Siempre estoy Defendiendo al jugador Para el jugador Rindir Te digo una cosa Los sueldos Es lo primordial Tienen que estar en día Porque si no Vienen problemas Cada día Ah que no puedo pagar El alquiler Ah que Estuvo Enfermo Mi hija Mi hijo Y tuve que comprar medicina No tengo dinero Para comprar medicina Tengo que pagar La farmacia El mercado Entonces Mis amigos Los sueldos Tienen que estar en día Y yo siempre peleé Para los jugadores En ese sentido Víctor Cabezas este año Dos mil veintitrés En la ofensiva Copa Sudamericana Siete jugados Y dos goles Le dice Liga Pro Quince jugados Y tres goles Le dice Walter Holstein Que hay de verdad Que un colombiano Esté en la comisión De fútbol Y no aceptó La ayuda de Pepe Dice Se ha defendido a Pile Bueno el colombiano Ya llegó Pues estamos hablando Ya fue nombrado Oscar Cortés Oscar Cortés Seguramente traído Por el profesor Hernán Torres ¿No? De donde más De donde más puede venir La influencia Víctor ¿A qué se debe Este nuevo integrante En la comisión De fútbol de Mele Bueno De pronto Ha habido discrepancias Mire usted La salida de dirigentes Hay ciertas cosas Que no le gustó Al señor Bonar Que él dijo Que por discrepancias Inconformidades Con la dirigencia Sale Sale del equipo No puede ser una de esas ¿No? Fajardo continuará ¿O no? No No pues Si Fajardo Cleber Estaba como Geriente deportivo Ya no está Ya no Le dijeron gracias Yo no sé Pero Pregunto Que se nombraron Al nuevo Pregunto 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 A ver A ver Se amilemos Un poquito Que será Después de las declaraciones Del señor Neme Que le dijo De todo No solamente A Pileye No 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 Fajardo 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 va a trabajar En la prefeitura Parece Bueno No puede trabajar En los dos lugares Romario de Sosa Profe Janio Le ruego hablar De nuestra amada Liga de Quito Y su posible final En la sudamericana Porque si depende De acá Del resto Integrante Ese tema No se toca Ni con Nueva muerte cruzada Nos ha hecho reír El señor Romario La Liga de Quito Ha hecho muy bien Su trabajo En En Quito A pesar de que El segundo tiempo Demoró por los cambios Y el equipo De defensa y justicia Fue encima Pero no logró Hacer el gol Eso es lo bueno Y Liga Hace un tercero gol Que le permite Certa tranquilidad Por eso digo Si fuera un 2-0 Estaríamos preocupados Si porque te meten uno Y ya comienzan Pero un tercero gol Muy difícil Que Liga Perda esa oportunidad De clasificación Tendría que Liga Jugar muy mal Sus jugadores Dar mucho espacio A los jugadores De defensa y justicia Y no deberían Estar concentrados Deberían estar Horrible Una tarde Feísima Entonces eso No va a pasar Liga tiene experiencia Tiene historia Entonces Yo pienso que Liga Va a estar nuevamente En una final De sudamericana Y contra Un equipo brasileño 3-0 El otro equipo Va a estar desesperado Como loco No encuentra los goles En el primer minuto Va a dejar espacio Y Liga tiene gente rápida Como el mismo Renato Ibarra Y como el mismo Paolo Guerrero Que es un jugador Que tiene nivel A pesar de la edad Mire, 39 años Va rumbo a los 40 Juan Briones Saludos al panel Sorprende que este señor Cabezas Con su comportamiento Y aires de grandeza Hace que el bombillo Sea noticia En temas negativos Dice En vez de temas positivos Dice Si no suma Que no reste Dice Oye Ahí póngale Un stock La verdad Lo que dice El amigo Juan Briones Juan Briones Saludamos Aires de grandeza Jani Son aires de grandeza Exacto Cuando A mi me enseñaron Que el ser humano Por mucho que Que tenga alas para volar Nunca intentes hacerlo Pero mira bien Cabeza deja claro Que tenía Ese pago tenía que hacer Ahora día 30 Ya estamos 3 o 4 Entonces ahí ya Quien no está cumpliendo El club Al jugador Entonces Ahora si le está faltando Eso también para mi No sería correcto Pero acuda Pero Tiene como Reclama A ver Como nosotros podemos saber De repente ya ha hablado Con los dirigentes Ya ha hablado Pero los dirigentes No le paran bola Pues también Gustavo Entonces tu tienes que tomar Otra clase de decisiones En ese sentido O sea No lo sabemos Pero me imagino yo Si el tipo inteligente Ya debe haber hablado Pero el jugador Debería de acudir A los entrenamientos Debería de acudir Y luego Ahí tiene A los periodistas Y decir ¿Sabe qué muchacho? Permítame un ratito Algo que quiero expresar Como lo dijo Dixon Arroyo Como lo hizo Dixon Arroyo Eso es todo Don Estuar Cabrera Nuestro buen amigo En sintonía Se manda picante Siempre Miren lo que dice Por favor Que lo convoquen A campana Dice Para que Fabri Pueda tener la razón Dice Ya sabemos De su intensidad Bueno Si usted lo considera Así Estuar Simplemente Que en ese puesto Adolecemos de buenos Delanteros Aparte de Enero Valencia Entonces Estábamos dando una opinión Hay gente De repente ¿No? Colegas mismos Que analizan Distintos perfiles De centrodelanteros Y hay algunos Que para ellos No son para selección Por ejemplo En mi caso Yo me ratifico Miguel Parrales Vea Este año Recién ha reflotado En Guayaquil City Ha sido goleador En los últimos partidos No ha podido estar Por lesiones Justamente Inclusive en el último partido Hubo un penal Si él hubiera estado Seguramente lo convertía Pero no lo pudo Meter y perdió El equipo de Guayaquil City Entonces ¿Por qué habla de Parrales? ¿Por qué habla de Parrales? Porque mire lo que me está diciendo ¿Por qué habla de Parrales? Cuando hablamos de Campania Parrales Salió a relojar 10, 20, 30 goles Que nos va a ser convocados Se me prende el foco Si Parrales Porque está en un equipo Categoría de abajo Que no brilla Pero que él lo hace personalmente ¿Cuántos goles ha marcado Parrales? Alrededor de 15 Al momento ¿No es cierto? Usted en un momento dado Pedía a Michael Ollos Pedía a Michael Ollos Y Michael Ollos ¿Por qué lo pedía a Michael Ollos? Pero déjenme hablar Pues estoy hablando Sí, pero usted también Tira por qué lo habla Michael Ollos Juega en un equipo Que ganó la primera etapa Juega en un equipo Llamémoslo grande Y hace goles Y hace goles Y de repente Michael Ollos Hoy por hoy No marca goles Ni siquiera el arco iris Entonces ¿De qué estamos hablando? Esa respuesta Se la doy cuando volvamos Cuando cierras los ojos Escuchando Radio Sucre AM y FM Es como si estuvieras En el estadio Sientes la pasión del deporte Un sentimiento que vives y disfrutas En Sucre AM y FM Y Televisión Online ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like Suscríbete Comparte Y activa la campanita Son las 10 Con 30 minutos Radio Sucre En su inicio Despacio Publicitario Ningún centro de salud Te quiere más Que SanusMed Te quiere más Porque entiende perfectamente Que buscas conversar Mucho sobre lo que te afecta SanusMed te quiere más Porque sus especialistas En otorrinolaringología Y cardiología Están siempre a tu servicio Te quiere más Porque después de la consulta Sentirás la tranquilidad Y el alivio que buscas El centro de salud SanusMed Ubicados en el quinto piso De la Torre Médica 5 Junto al Hospital Alcibar Separa tu cita médica Al 096-802-1255 Si te sientes mal Acuérdate de SanusMed En SanusMed Los queremos sanos Banco Coop Nacional Otorgando préstamos Durante los trescientos sesenta y cinco días del año Banco Coop Nacional Solucionando sus necesidades Ahora somos Tu Banco Coop Nacional Otorgando créditos inmediatos Sin cobrarle mantenimiento de cuenta Cuarenta y cinco años Que su dinero Ha estado seguro Banco Coop Nacional Le ayuda a cumplir sus sueños Durante los trescientos sesenta y cinco días del año Banco Coop Nacional Hola a todos los Radios Escuchas Hoy les traemos una gran noticia Para aquellos que buscan mantener su boca sana Y su aliento fresco Tenemos el producto perfecto para ti Se llama Decatileno El antiséptico que elimina las afecciones de la boca Y alivia el dolor de garganta Decatileno Es libre de azúcar Y tiene un refrescante sabor a menta Además Decatileno es recomendado por médicos y odontólogos Para el cuidado Prevención y alivio De los problemas bucales en general Decatileno Boca sana Aliento fresco Disponible en tu farmacia de confianza Si los síntomas persisten Consulte a su médico No se automedique Radio Sucre En el fin del espacio publicitario En este feriado Guayaquil Se mueve Al ritmo de Sucre Televisión AM y FM Setecientos kilociclos Y noventa y cinco punto tres Yo nací en esta tierra De las bellas palmeras Son las diez Con treinta y dos minutos Son las diez Con treinta y dos minutos Radio Sucre Radio Sucre La radio que recorre el país Estamos presentando Sucre Deportes Primera emisión Bueno, volvemos a Sucre Deportes Primera emisión Estuar Cabrera Ortiz, Burray y Galíndez Deben ser los porteros de la tri Son los mejores y punto Pero ya sabemos En todos se buscan Dice Frenéticos particulares Dice Bueno Y lo dice Vea usted Lo dice Estuar Que es un Es GML Exista ciento por ciento Hablando de Burray Para la selección ecuatoriana Bueno A ver Entremos al tema del señor Gustavo Álvarez Que me picó Con el tema del señor Michael Hoyos Yo en su momento Lo pedí a Michael Hoyos Ya Primero por lo que me estaba Demostrando a nivel internacional En lo que es la Copa Libertadores Contra Corinthians Se mandó unos partidos Espectaculares Se mandó unos golazos Venía convirtiendo goles Entonces Aparte Aparte de que venía Convirtiendo goles Lo veía con Con nivel Verdaderamente Para estar en una selección En ese momento Nosotros hablamos Que el fútbol es de momentos Ok Ya después Ya el señor Michael Hoyos A raíz Gustavo De los partidos Que hizo contra el Deportivo Pereira Descendió su nivel Terriblemente La parte Ni juega En este momento La parte psicológica Vea Jugó papel fundamental Porque si me preguntan a mí Yo soy crudo Él es el culpable Para que Independiente del Valle No haya pasado A los cuartos de final En ese partido de revancha Iba ganando Independiente Uno a cero Y se come un gol Oiga con arco vacío De manera increíble Ya era dos a cero Y era más complicado Para el equipo colombiano Que a base de fuerza Lo encerró Y lo metió Al equipo Independiente Y de paso Lo empatan uno a uno Y al final Tuvo un penal El señor Hoyos Y por hacer esa brincadita Como Neymar El arquero Si se fue para el otro lado Pero la botaste Es decir Ni siquiera Eso pudo hacer Hoyos Para por lo menos Ir a los penales Entonces Lo de Hoyos Ya después descendió Es decir Ahorita si me preguntas Por Hoyos Nada que ver Ni juega Nada que ver Por eso yo digo Yo analizo En qué función O en qué posición Está tal jugador Si está cumpliendo Qué tal está A nivel internacional Y si tiene con sus condiciones Nivel o no Para estar en una selección Yo por eso Hablé en su momento de Hoyos Pero en este momento Pues ni hablemos verdaderamente Oiga a propósito Viajó Barcelona A Colombia Sí, sí Tenemos por ahí Don Stalin Regato Nos dijo por acá El amigo Cristian León Que hay una entrevista Para Madelein Riera Nos avisa por favor Una entrevista Con Madelein Riera La goleadora de Barcelona Mi querido Janio Habló Wendy Villona Y ella va con todo Wendy es la técnica Va con todo Gustavo Dice no Nosotros tenemos que ir Como equipo grande ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? Mayor Mayor mismo Y le toca jugar Le toca jugar ¿Sabe con quién? Yo lo veo difícil Janio ¿Sabe con quién le toca jugar El primer partido? Palmeiras Sí Y por uno campo Perfecto Un momentito Un momentito señores Ya vamos a seguir con el deporte Luis Ocampo Chiquito Nuestro director de noticias Tiene algo que informar Para el Ecuador Esperemos Que alguna vez sea algo bueno ¿Cómo le va Lucho? ¿Qué tal? Buenos días Fabricio Buenos días a Janio Gustavice La amable audiencia Es un deporte Primera emisión Bueno No me digan que dos noticias malas Lo que tengo que hacer es transmitirlas Nada más ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno Fabricio Se ha registrado un siniestro de tránsito Un accidente de tránsito En la avenida del bombero Sentido Hacia la vía La Costa Esto es pasando por la universidad del pacífico Más o menos con un punto de referencia ¿No? Entonces el camión ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces el camión perdió el control Se tiró el container en plena vía Y ha obstaculizado totalmente el paso de automotores A esta hora ya Unidades de ATM Están haciendo la respectiva coordinación de tránsito Y con ayuda de volquetas Y un tanquero Se está tratando de remover El pesado container Hacia un lado de la vía Para poder por lo menos habilitar Un carril Y que los lleve Hacia el destino Las personas que están atrapadas A esta hora En el tránsito O en el tapón De tránsito En la avenida del bombero Esto es a la altura Del bypass Con la avenida Perimetral Entonces este es el detalle Así que quienes están yendo Hacia la vía de la costa O diferentes urbanizaciones En ese sector Tener paciencia Puesto que ha habido un siniestro de tránsito Que ya está siendo controlado Por la ATM Guayaquil Fabricio Entonces quiere decir Que está complicado el asunto allá Porque acuérdese Que por ahí Por la Universidad del Pacífico Cerraron los caminos Por esto de que están arreglando Uno de esos puentes Es decir Más complicado todavía Está complicado Sí Es bajando ya Es bajando De adultos De perimetral Cuando usted viene a la perimetral Sale usted a la vía de la costa ¿Verdad? Ok Yo lo digo como punto de referencia Porque está cerca La Universidad del Pacífico Pero es bajando De la perimetral Hacia la vía de la costa Allí Es que se ha volcado Se ha virado el container Se ha virado el container Y a esta hora Entonces ya están ya Las unidades de bomberos Y aquí también están colaborando Y están tratando de Remover este pesado Este pesado container Para por lo menos Abrir un carril Y la gente pueda transitar Porque hay mucha gente Que se ha ubicado En diferentes sectores De la vía de la costa Bueno Muchísimas gracias A nuestro director De noticias Luis Ocampo Chiquito Informándonos Lo que pasa al momento Ah muy bien Aquí en Sucre Mi querido Gustavo Se informa al momento A ver Luchito Sigue ahí Ya se fue Ya se fue Ya se fue Dar por lo menos Un cajillo De paso Bueno pues Busquen otras vías Pues mi querido Gustavo Es que por ahí No hay otra vía No hay salidas Por ahí No hay salidas No hay pues Problemas Pero usted ya lo sabe Lo mismo ya No hay como Por ahí Cuidado Ah eso sí Eso sí Porque se informa Aquí en Radio Claro Muy bien Bueno Continuemos Con el tema de Barcelona Usted dice Muy difícil Es el equipo mayor De Barcelona El que le ganó 3 a 0 a las Dragonas Si estoy hablando Va a jugar el 5 Es decir Pasamos mañana con Palmeiras Yo estoy viviendo Yo vi un partido De la selección De la No tenemos No tenemos algo De la Nos avisa por favor Chacalito Lo demás es la enrera Si ya está listo Que nos dijo Diga Yo vi un partido Ellos jugando Contra Santa Elena Santa Elena dirige El equipo femenino De Santa Elena dirige Mi preparador físico Que trabaja conmigo Sí Ya Entonces ellos Estaban jugando aquí Había un torneo acá Fue campeón En Barcelona Y yo vi Las chicas Lo vi No sé Si era el mismo equipo Será que el mismo equipo Porque Pero que le causó Algunas impresiones Siendo principales No Aquí Si es mejor que las demás Pero no para Para disputar un torneo No conozco ese detalle Hay juega una chica Que es pariente De Lucho Capurro Claro Carla Capurro Sí Por ejemplo En la columna vertebral En el arco Maikele Pacheco Muy buena arquera Esta es venezolana Ah sí Y de ahí tenemos A Samantha Viles Que es una gran jugadora Marcador de punta Está Carla Capurro La central Y bueno Este En la mitad de la cancha Está Inés Johnson Una jugadora Que ha sido campeona No era Era otra categoría Que hubiera de Barcelona Otra categoría Otra categoría Después del título Han estado entrenando Permanentemente Exactamente No fueron ellos No fueron ellos Habló Wendy Villón Con mucho optimismo Señores Estar en Barcelona Dice Nos obliga A hacer Un buen campeonato A trabajar duro Les va a resultar Difíciles A todos esos rivales Allá Podernos superar Ahora le digo una cosa Muy interesante ¿Por qué Barcelona No se reforzó? Bueno Eso es lo que yo también Pregunté Gustavo No sé si Si el tiempo Llega Erra lo correcto ¿Sabe por qué? Erra lo correcto Erra lo correcto El resto de campeonatos Ya habían terminado Hace rato Ya tenían a sus representantes Pero debería El único que le faltaba Todavía el representante Debería sacar Y de pronto Eso hizo de que el tiempo Se acorte Debería escoger Por lo menos Unas 3, 4 chicas De otros equipos Las mejores Para fortalecer a Barcelona Debería Porque ese torneo Es bravo Es duro Entonces nos vamos a encontrar Cosa fácil por allá Ya está Chacalito Nos puede informar Si ya está La entrevista con Madeline Riera Mi amigo Stalin Regato Ya está dice Eduardo Vamos con Stalin Vamos con Madeline Riera La goleadora de Barcelona Bueno Madeline Ya ahora sí Tocó la hora del viaje Las expectativas Los sueños que tienen también Y el anhelo De jugar esta Copa Libertadores Bueno sí Yo creo que Yo sé que me levanté Siempre me encomiendo a Dios Y pues bueno Hoy empieza Un sueño Hoy empieza ese anhelo Ese objetivo Ya claro Que tenemos nosotros De estar en esta Copa Libertadores Para mí es muy emocionante Siempre representar a mi país De la mejor manera Y pues nada Esperando que nos vaya súper bien Y poder hacer un buen papel Y Dios mediante ¿No? Todo lo que queremos Es traer una copa Una copa para nosotros Este Acá al club Y que todos se sientan emocionados Que todos se sientan felices Y nuestra familia Que es lo más importante ¿No? Madeline Ayer en rueda de prensa La profe decía No vamos a participar O vamos a competir Como capitán Del equipo ¿Cuál es tu mensaje también? No, igual Yo siempre he dicho Cuando me entrevistan No vamos a participar Vamos a competir Es un torneo muy duro Es muy aparte De la Superliga Acá en nuestro país Es diferente Yo creo que Están los mejores Y por algo Nosotros Barcelona Está allá Representando A nuestro país Ecuador Y queremos hacerlo De la mejor manera Créeme Créeme Para mí es muy importante Estar en esta Copa Libertadores Quiero hacerlo de la mejor manera Al igual que el grupo Estamos totalmente enfocadas Y queremos hacer un buen papel No, enfrentamos a Ferroviaria Y pudimos ganarle Nada está dicho Créeme Que los partidos Todos no son los mismos Todo es jugando Como siempre me preguntan No Madeline ¿Cuántos goles vas a hacer? No Esto se juega Minuto a minuto Partido a partido Yo creo que eso se va dando Y yo creo que Con el trabajo Que hemos hecho Todo este tiempo Vamos a hacerlo bien Con todas mis compañeras Justamente como mencionas Ya te has enfrentado A equipos brasileños Y ha ido también Muy bien En el 2019 En la Copa Libertadores ¿Cómo ves este partido Frente a Palmeiras Que es el actual campeón? No, sí Muy duro Nada que no pueda hacer Barcelona Yo creo que es un trabajo Muy Va a ser un trabajo Muy duro Pero nada Hacerlo de la mejor manera Palmeiras es el campeón Del año pasado Y pues Nada Yo sé que Aquí no hay que minimizar Ni agrandar a ningún equipo Pero Barcelona también tiene lo suyo Y vamos a dejarlo todo Adeline ¿Qué le prometes Al linchada amarilla? Nada Todas hinchadas Primero quiero decirle Agradecerle por todo ese apoyo Ese respaldo Que siempre nos han dado Y pues nada Que nos sigan apoyando Yo sé que mucha gente También nos va a ir a apoyar Allá en Colombia Cali Y pues nada Vamos a estar súper agradecidos Y súper contentas Y queremos hacerlo de la mejor manera Y queremos hacerlo de la mejor manera Que nos sigan apoyando Nos sigan respaldando Por redes sociales Siempre Síganos Que vamos a estar ahí Pendientes de todos ustedes Escúcheme ¿Cuántos años tienes jugando al fútbol? Dos Ah, mentira Jugando al fútbol Tengo casi como 19 años ¿Alguna vez se le arrimó Un centro delantero? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué tiene que hacer un centro delantero? No, realmente yo no soy delantera Como se le ha dicho a Marcel No soy delantera Yo juego volante 8 extremo Y pues nada Mi trabajo es ese Yo creo que eso se va dando en el partido Y pues si tengo la necesidad En ese momento De ser delantera Pues lo voy a cumplir Empecé siendo marcadora Volante 8 y delantera O sea Es un trabajo que lo podemos hacer Dentro de la cancha Yo soy una jugadora versátil Igual que todas mis compañeras Y creo que lo hemos hecho De la mejor manera La pregunta era Si algún día Usted se le arrimó A algún futbolista Maculino No, no, no me le ha arrimado a nadie Ni he hablado con nadie Esto es Yo creo que Madeleine Riera Esto es nato Que Dios me dio Bueno, ahí está Hablando bastante La goleadora De los últimos torneos Gustavo Porque cuando ha sido campeón Con el Cuenca dos veces Con el Nacional Y ahora con Barcelona Ha sido la goleadora Del campeonato Pero en este último La jugadora Del equipo De las Dragonas Paez Que ya ha sido Traspasada Me dice A un club del exterior Ella llevaba la delantera Pero con los goles Que hizo en la final Madeleine La superó con un gol Entonces quedó goleadora Madeleine Riera Que mira lo que dice Que juega fútbol Desde hace 19 años Imagínese Es decir que Mientras estaba ahí En el barrio Bueno Todas estas chicas Han sido De barrio Peloteo Las amigas En el colegio Y por eso Dice 19 años Pero La pregunta es Profesionalmente Desde cuándo Yo creo que Bueno Esta superliga Tiene 5 años 5 años Entonces más o menos Por ahí pasa Estaba en equipos amateur No recordamos Y sabe lo que dice Que ella Supuesto no ha sido De centro delantera Volante número 8 ¿Se acuerda que aquí Había ante un equipo De un colegio Galápagos ¿Se acuerda usted? Galápagos Que jugaban Torneos interbarriales Y que lo Lo dirigía Diario del Universo En ese entonces No sé si ella Tocó Participar Con esta escuela O con este colegio Pero Yo la vi jugar En ese último partido Tiene muy buenas condiciones Muy buenas condiciones Y personalidad Y sobre todo Mucha personalidad En todo caso Mire Es difícil este grupo Está Palmeiras El actual campeón Está Atlético Nacional Gustavo Villanio Que es local Está Caracas Y solamente clasifican Los dos primeros Pero bueno Esperemos ver Si hay alguna sorpresa A lo menos Se las ve con esas Las ganas Y ese ánimo De ir a hacer bien Las cosas Así sea el rival Que tengan que enfrentar No puede ser un pintado Como Palmeiras O algo Pero se ve el deseo Usted sabe que a veces De repente esas ganas Superan un poquito A la parte técnica Y algo te sale Gustavo Si pero Si pero no Porque puedes tener Todas las ganas Pero si no Tienes las condiciones Esto Me Me recuerda A un gran amigo Que estuvo con nosotros Acá En estas programaciones Saludo A propósito Raulito Vilar Raulito Nuestro buen amigo Un abrazo Porque puedes entrenar Todo el día Y él te ponía el ejemplo ¿No? Puedes Pero si no tienes calidad Si no tienes calidad No pasa nada No pasa nada Pero bueno Vamos a ver señores ¿Y la técnica La señora Villón? No la tenemos No Estábamos con Madeline Para esta ocasión Gustavo De acuerdo a la información Que tengo aquí Vea Dice por acá Rafael Pacheco El señor Gustavo Quiere apagarle Y no a Campana Dice No La pregunta Fabricio ¿Es el rendimiento actual de Barcelona Le alcanza para disputar la final frente independiente del Valle? No lo sabemos No lo sabemos Ahorita está en primer lugar Hay que ver si se mantiene Hay que ver si se mantiene Usted sabe que nada Nada se puede garantizar con Barcelona Lo que está preguntando Ya sabe La cierta falencia que tiene Lo que está preguntando El señor Pepe Luis Es con respecto Si Barcelona Le alcanza Para llegar a la final Y enfrentar a Independiente Como juega Barcelona Como termina los partidos Yannio Yannio Barcelona No tiene Como para Ir a A una gran final Pueda llegar a la final Por los puntos Y todo lo demás Pero yo me refiero Futbolísticamente hablando Por eso le digo No sabemos No sabemos No hay una garantía Como para decir aquello Ojalá Buena campaña Muy buena campaña Ojalá Oiga bueno Aquí está Para terminar con esto De la Copa Libertadores Femenina Barcelona juega El jueves 5 de octubre Frente a Palmeiras Allá en el estadio Del Deportivo Cali Luego el 8 Enfrente al Atlético Nacional Y termina su participación A lo menos en primera fase Frente al equipo El Caracas Este torneo Es Copa Libertadores De América Para graficar Y la gente sepa Sí señor Y cada club Mire usted Que tan cortos Son los premios ahí Cada club recibe Por participar de entrada 50 mil dólares Cada club Y solamente Tienes premios Si quedas en el primero Segundo o tercer puesto Para el resto Nada que clasifique a octavos Que clasifique a cuartos No Tienes que ir hasta semifinal Y luego probar Los que pierdan en esa semifinal El mejor tercero Como para que de esa manera Te den un premio Muy poco Muy poquito La verdad Y tanto habla Infantino Felicitando a Barcelona Por el título Pero el señor Infantino Tire más billete Pues para el fútbol femenino Pues tanto que habla De progreso De esa manera motivar Claro Muy poco Muy poco Grupo A Palmeiras de Brasil Barcelona de Ecuador Caracas de Venezuela Atlético Nacional de Colombia Grupo B Independiente Santa Fe de Colombia Olimpia de Paraguay Universitario de Perú Y la U de Chile Grupo C Aquí está el equipo de Lianio Corinthians de Brasil Colo Colo de Chile Always Ready de Bolivia Y Libertad Limpeño de Paraguay Sí está clasificando Ah ya claro Y en el grupo de Boca Junior De Argentina América de Cali Nacional de Uruguay Y el Internacional de Brasil Ahí están Los cuatro Clasifican los dos primeros De cada grupo A cuartos de final Perfecto Ahí está Por acá ¿Qué es lo que dice? Romario de Sousa Dice Me pidieron por favor Enviar saludos cordiales Y abrazos Al profesor Lianio Dice Qué gusto De parte de Esteban Paz A Don Fabri De Loco Baldión Ni lo conozco Y a Don Gustavo De Adilo Carrera Dice Bueno yo sí Perfecto Yo sí lo pongo Perfecto Un saludo para Mi buen amigo Danilo Carrera Yo es el único que no conozco Al caballero que acaba de mencionar El señor Romario de Sousa Pero en cambio usted sí Con Danilo por supuesto Desde luego Y quién puede discutirlo El trabajo como dirigente Excelente Del economista Anilo Carrera Yo le aseguro En el momento que Abandone la Federación Ecuatoriana Desde la Ecuatoriana El tenis De nuestro país Fabricio Se va para abajo Y le pongo la firma Le pongo la firma Hoy por hoy En Copa de Villanio Estamos clasificados Para ir a un repechaje Y pasar al grupo Mundial Sí Ahorita estamos en el playoff Del grupo uno Del grupo uno Sí Eso A ver Para refrescar Eso se va a jugar en febrero Gustavo Ecuador Le tocó contra Egipto Egipto acá en el Ecuador Si Ecuador Pasa a Egipto Que creo que lo puede hacer Primero Porque somos locales Y yo veo El ranking de los de Egipto Están lejísimos En relación a los de Ecuador A pesar de que Bueno En Copa de Villanio A veces no juegan el ranking Si no miren ustedes Cuando jugamos contra Suiza Allá en Salinas Escobar Y Quiroz Tenían largo Mejor ranking Que los suizos Y nos ganaron Claro Después se supo Que Quiroz Iba a casarse Que no estaba concentrado Que Escobar No sé qué problema Que tenía Es decir No estaban metidos En el partido Porque la verdad Yo daba por descuadar Contado Le digo Que se gana ese punto Más bien tenía dudas Con Emilio Y Emilio ganó Sus dos puntos Entonces Miren usted Cómo es el tenis Pero en todo caso Si Ecuador Pasa a Egipto Ya En enero O en febrero mismo Gustavo Se va a jugar El grupo mundial Como grupo mundial Es decir En esa primera fase En el grupo mundial Los que ganen Seguirán adelante En cuarto O semifinal Y los que pierdan Estarán a la expectativa De ver Quiénes son los que Han ganado los play-offs Para el grupo uno Y ahí habrá cruces Entonces habrá que ver Ecuador De ganarle a Egipto Con quién le toca Ese compromiso Lo jugará en septiembre Del próximo año Y Ecuador Si logra Ganar en septiembre Volvería nuevamente Estar entre los Entiendo que es Ese mismo año Estamos hablando Del 2024 Sí Sí No, no Pero es que El asunto es así Vea En febrero Se va a jugar El grupo mundial Como grupo mundial Sí Ya Donde Nada de repechaje Ni de play-off Ya Entonces En todas esas llaves No recuerdo cuántas son Gustavo Los ganadores Continuarán su camino Y los que pierden Estarán a la expectativa De ver Quiénes son los que ganaron Esto del play-off Para el grupo uno mundial Y luego Se hace un sorteo Y luego en el mes De septiembre Cuando se siga jugando La Copa Davis Para ver quién es el campeón También se jugarán Estos partidos Y esos partidos Y el que ganen esos partidos Entre los que ganaron Los play-off Para el grupo uno Y los que perdieron En la primera fase Del grupo mundial Bueno Los que ganen Estarán nuevamente En el grupo mundial Pero ya en el 2025 Esos partidos Se los volvería a jugar ¿Sabes dónde? En España Ah, en España Sí Sí, porque Porque el grupo mundial Es donde estuvo Ecuador Con España Con Rusia ¿Se acuerda? Con Rusia Ahí ya Ya después Perdimos con Francia Ya nos blanquearon Ya después Perdimos acá con Suiza Perdimos con Grecia De Cixipas Acuérdese usted Claro Bueno En todo caso Ahí está el detalle Déjeme ver por acá ¿Qué dice por acá El señor? Eh, a ver Fabricio dice José Luis Tapia No le he escuchado Algún elogio De su ahijado Dice La avenida Paco Rodríguez Porque en algo Ha mejorado el uruguayo No lo cree Bueno ¿Sabe qué? Ahorita ha mejorado En hacer goles Para el triunfo de Barcelona Pero defensivamente Que no vio usted El partido con técnico ¿Cómo me lo dejaron Tirado dos veces En el camino filigrana? ¿Qué no se dio cuenta Usted eso señor José Luis Tapia? En una, vea Se lo llevó de largo Centró Se le encasquilló El remate uno de técnico Y después salvo Un tiro frontal Burray Acuérdese Y en otra Se les escapó Y los dejó en medio camino Definió mal Y ahí vino Porto Carrero Y la rechazó Así que Yo creo que ha mejorado En hacer goles Para darle el triunfo A ese equipo Pero defensivamente Rodríguez ¿Cuántos goles ha hecho En el año? Dos Creo que dos Uno le hizo Al 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 Musurruna Allá Y otro acá Eso es lo que yo recuerdo Don Estuar Cabrera Yo le doy la razón A Fabricio En sus comentarios Es muy estricto En sus puntos de vista A veces muestra Si se sus preferencias Pero mantiene su equilibrio Y objetividad periodística Gracias Muchas gracias amigo Aquí todos Gustavito Y lo mismo el amigo Yaño Todos aquí tenemos Objetividad Le decimos lo que hay que decirle Si se hace bien las cosas Lo vamos a aplaudir Y si no olvídese Le vamos a decir las cosas como son Rafael Pacheco dice Por fin le pusieron internet Al señor Romario Pero cuando pierde la liga Lo quita el internet Claro oiga Porque cuando Barcelona Le ganó a liga Desapareció una semana El señor Romario Si sabe Como que se acuerda De que este año Las dos veces Barcelona le ganó a liga José Luis Tapia Dice La loca Valdión El todólogo del fútbol Jaja Es hincha de todos los equipos Dice Perdón Un no se cuantito Dice por ahí Que viene al monumental disfrazado Y terminó apoyando a Barcelona Dice Manuel Jesús Espinosa Carvajal Estrada Una bali con goles Está renovado y listo Para la tri Carrillo Con la pólvora seca Y con gol A la primera oportunidad Bueno Lo de Estrada A ver lo de Estrada Hubo un buen tiempo Que no hacían ni goles Ni al arco iris O sea ustedes me dicen Yo lo aguanto todavía Vemos como va Para la fecha doble De noviembre Pero ayer Ya porque ha hecho En cuatro días Tres goles Ya Estrada Ya dejó a un lado La pólvora Pero bueno Es el momento Oye Que pasa con Carrillo Cierto Ha hecho tres goles Pero no No vienes jugando No No si Lo que pasa es que el equipo Donde está el equipo Portimonense No es de los grandes Es de la mitad para abajo Un equipo limitado Que a veces hasta lo golean Por eso vea A veces cuando tú no eres conocido Como un Moisés Caicedo Como jugadores de eso Y si te llaman de Europa Por supuesto que vas Mi querido Gustavo Así sea de un equipo menor Claro Ya Porque si te destacas Él dice Por eso Por eso me fui a Europa Quiero que me vea el Benfica Claro Quiero que me vea el Porto Quiero que me vea el Sporting de Lisboa Correcto El Braga Ya para ir ascendiendo Pero Tienes que comenzar con un equipo pequeño Porque no te conocen pues No vas a pedir que de una A Carrillo lo llame el Benfica Pues no Es complicado ¿No? Después dice por acá dice Don Romario dice Ya eso lo leímos Pues hasta cuando Don Romario repite lo mismo José Luis Trape dice Para cuando lo llevarán al paredón Dice de justicia Al señor Augusto Bergelio Aragón El árbitro ¿No? Oiga no se le cargue Que Aragón está designado Gustavo para el Mundial Para el Mundial Sub-17 Sí señor Ya que no lo pueden poner En un Mundial Como es en la eliminatoria ¿No? Lo ponen en el Mundial En este caso Este Sub-17 Bueno cualquiera no va a un Mundial No no Un árbitro cualquiera no va a un Mundial Imagínese alguna vez Alguna condición debe tener Oiga Primera vez que Aragón va a tener Seguir esos rumos A Indonesia Imagínese Imagínate Bueno Usted se perdió la oportunidad Gustavo un par de veces No me diga que no A la otra parte del mundo Usted perdió la oportunidad Dos veces Me acuerdo que por ahí Le hicieron una invitación Usted espectacular A Tokio Por temas de la pandemia No pues ahí fue imposible Y después me dijeron Que lo quisieron llevar a Mónaco Imagínese Al Principado Gustavo Se hubiera divertido Se hubiera divertido allá ¿Qué pasó con Mónaco? Lo que pasa es que le hacían muchos ojitos después Por eso Vamos a la pausa y estamos de vuelta Radio Sucre presenta Minuto Cero Minuto Cero Bueno Este es el Minuto Cero La expectativa es grande Este fin de semana Para la fecha de la Liga Pro previa A lo que van a ser Las eliminatorias rumbo a Estados Unidos Canadá y México ¿No? Los equipos se preparan Sobre todo los que están arriba Barcelona quiere continuar en ese primer lugar Y por eso Ya el día de hoy Comenzó sus entrenamientos Desde las 8 y 30 Para lo que va a ser el partido En Chillo Gallo El fin de semana Frente al equipo De la Sociedad Deportiva Aucas De el señor Sachi Escobar Por otro lado A nivel internacional Se comentó mucho El tema del autogol De Pervis Estupiñán En la goleada Que le puso el Aston Villa 6 a 1 señores Bueno Todo el mundo puede tener Un mal partido Pero Hubo un autogol Por parte de Pervis Y hubo grandes comentarios En ese sentido Y finalmente Moisés Caicedo Aprueba examen En el Chelsea Ahora sí señores Ahora sí Dicen que Moisés Está demostrando Lo que demostró En el Brighton Calma, paciencia Para algunos Que querían Que de una Llegue Y ya resuelva los problemas Esto es El Minuto Cero Sigan con Sucre Deportes Primera Emisión Radio Sucre presentó Minuto Cero Minuto Cero Sucre Televisión AM y FM 700 kilociclos Y 95.3 Una señal Con historia Con historia Radio Sucre en su inicio De espacio publicitario Nuestra salud Es lo más importante Sentirse bien Es siempre lo primero Con productos naturales La hoja verde La solución a tus problemas Encontrarás Centro Naturista La hoja verde Apoyando la salud De tu familia Centro Médico Naturista La hoja verde Avenida Machala 715 Y primero de mayo Aprovecha los grandes descuentos En nuestras ofertías Leche Tony de 200 ml Six pack A 3,99 Yogur Chiveria De 1700 gramos A 3,49 Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es Tia Calidad Variedad Y economía Promoción válida Hasta el 11 de octubre Aplican restricciones Hemos evolucionado La forma en como te atendemos Cambiamos la manera En que te damos soluciones Nuestra velocidad de internet Es tan buena Como nuestra velocidad De respuesta Escogimos equipos Tecnológicos Que están un paso Por delante Hemos llegado A conocerte Muy de cerca Y saber que puedes Necesitar mañana Con gente Que te entiende Y que se conecta Contigo Y seguiremos evolucionando Para que nunca más Vuelvas a desconectarte Celerity Conexiones que evolucionan ¿Quieres llevar la voz cantante En tu día a día? Tenemos la solución perfecta Para ti Decatileno El antiséptico Que cuida de tu boca Y alivia el dolor de garganta Decatileno Es ideal para ti Además Médicos y odontólogos Lo recomiendan Para el cuidado Y alivio de problemas bucales En general Decatileno Boca sana Aliento fresco Disponible en tu farmacia De confianza Si los síntomas persisten Consulte a su médico No se automedique Historias de la vida real ¡Mija! ¿Dónde está la comida? Carajo Que tengo hambre ¡Ay Dios! Otra vez borracho No aguanto más No sé qué hacer Problemas con el alcohol Drogas O demás vicios El extracto de Lobelia La solución efectiva Y real Para quitar Todo tipo de vicios Que con su maravillosa fórmula Ayudan a controlar La ansiedad Depura la sangre Y desintoxica el cuerpo El extracto de Lobelia Quita vicios Viene en gotas Para facilitar el tratamiento Usted puede pedir su tratamiento Ya mismo Al teléfono 229-1055 229-1055 Como lo escucha 229-1055 O puede dirigirse Al Centro Naturista La Hoja Verde En Machala 715 Y primero de mayo Radio Sucre En el fin del espacio Publicitario ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like Suscríbete Comparte Y activa la campanita La ciudad cosmopolita Celebra su independencia Una ciudad con historia Viva Guayaquil Sucre Televisión AM y FM 700 kilociclos Y 95.3 Son las 11 con 3 minutos Son las 11 con 3 minutos En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira Entrevista de artistas, compositores, políticos y algo más Radio Sucre, la marca deportiva, la frecuencia informativa Estamos presentando Sucre Deportes Primera edición Bueno, volvemos con Sucre Deportes Primera edición Algunas informaciones, ¿no? Lo de Michael Estrada que se encuentra con el gol en la Liga de Bulgaria El ecuatoriano fue parte de la victoria en el encuentro del CSK de Sofía Ante líder del torneo, el locomotivo Cabe destacar que con esta conquista Su equipo se encuentra tercero en la tabla de posiciones Y bueno, por otro lado, si sabe que ha hablado el señor Zlatan Ibrahimovic dio una jocosa revelación en su paso por el barca Mirellano, donde Guardiola mencionaba que los jugadores no vienen con Ferraris Sin embargo, el sueco optó por ir a los entrenamientos con su Ferrari La Federación Peruana de Fútbol mostró sus convocados para los partidos de las eliminatorias Un detalle a destacar En esta Es que en esta nómina Son solo de jugadores que juegan en la Liga Peruana El 9 de octubre Se dará la nómina total con los jugadores que militan en equipos del extranjero Claro, porque imagínese A Paolo Guerrero No me van a decir que no lo van a considerar Sabiendo que actualmente, mi querido Yanio, no hay un centro delantero como él en Perú Ya la foquita Gracias La padula más está lesionado Yo sinceramente pienso Que Paolo Guerrero ya para la selección Ya no Pero no hay más No, si hay, si hay No hay más Es como que usted diga en el Valencia Hay no más ya para la selección Hay jugadores jóvenes Hay que metelos Hay que metelos ya Pero usted mismo dice que son eliminatorias Que son partidos No, 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 no Caso de Perú Caso de Perú Porque no hay más Ecuador está lleno de atacantes ahora Está lleno de atacantes Entonces tiene para escoger ahí Ahora Perú no Perú no tiene Entonces ya Ya es hora de dar Oportunidad a los chicos Los jóvenes Oiga, bueno José Luis Tape dice Según Olé Ni Campana ni Dyson Arroyo No están bloqueados Para la inmediatura sudamericana No están Así dice Y acá Ya lo dan como convocados De la tri Bueno, eso se ha mencionado Y se ha dicho Por acá dice Manuel Jesús Espinoza Carvajal El presidente de la FEF Manifestó Que en esta convocatoria Serán convocados Más de 23 jugadores Lo que le dije yo, Gustavo Esto me hace pensar Que Félix No es el que determina El número de convocados Mire, yo Lo escuché al presidente De la federación Hablar del tema Y dijo que en esta ocasión Seguramente van a haber Más convocados Porque hay jugadores Algunos que tienen ya Una amarilla Y le pueden sacar la segunda Y que por eso Hay que tener reemplazo Pero hablando de De eliminatoria Realmente 23 jugadores Es muy poco Se equivocó el señor Sánchez Se equivocó Y sabe de eso No es que la federación Convoca El entrenador Tiene que saber También los números Correctos Para Para la convocatoria Y convoca solamente Para una selección 23 jugadores Ahí Yo no concordo Y pienso que ellos Saben de los errores Que cometeu Por eso Va a convocar ahora Más jugadores Pienso que 26 Ya estaría bien Entonces Crece la oportunidad De otros jugadores Que no fueron convocados Seren convocados Ahora para esa Eliminatoria Que viene ahora En novembro Oiga, más información Noviembre no ahora No, ahora en octubre 12 de octubre Con Bolivia 18 horas de Ecuador 19 horas de Bolivia El 12 Y el 17 Y el 17 con Colombia 18 y 30 En el estadio Rodrigo Paz En novembro es otra En novembro es otra Ecuador tiene que jugar De visitante con Venezuela Y de local con Chile Perfecto Bueno, ayer hubo una valiosa Victoria de año para el Chelsea Ante el Fulham Los Blues impusieron Por 2 a 0 En el Stamford Bridge Un detalle a destacar Es el abrazo De Moisés Caicedo Con Enzo Fernández En el momento Que Enzo lo buscó Logró abrir el marcador Eso lo buscó Y lo abrazó Sí señor Y la jugada De primer gol La inicia Moisés Por si acaso Exactamente Oiga, el presidente Del Napoli Aurelio Di Laurentiis Se mantiene confiado Que llegará a un acuerdo Con el delantero Víctor Ocimén Luego de aquel incidente Que se produjo Por las redes sociales Cabe destacar Que este día Los napolitanos Se enfrentarán Al Real Madrid En esta jornada De Champions Y el Comité Olímpico Ecuatoriano Dio a conocer Que la delegación Tricolor Estará integrada Por Richard Carapaz Lo que habíamos dicho Gustavo Y Tamara Salazara Pero van como abanderados Abanderados Dice Los deportistas Tendrán la oportunidad De competir En los Juegos Panamericanos Dos mil veintitrés En Santiago de Chile Esas como informaciones Adicionales Que nos envían aquí Permanentemente Al WhatsApp Bueno Lo de Moisés Caicedo Muy destacó Gustavo Ya Pero salió Con molestias Chelsea superó Al Fulham Moisés Caicedo Fue titular En la victoria Dos a cero El ecuatoriano Moisés Fue titular Y tuvo una gran actuación Sin embargo En los minutos finales Salió lesionado Por un fuerte choque Que recibió ¿Sabe quién está jugando En el Fulham? Creo yo ¿Se acuerda del brasileño? De William William Que se tuvo en el Chelsea Parece un choque con él Pero pudo salir caminando ¿No? Ah sí No es grave No es grave No es grave No es grave Tranquilo Vaya copiar Esperemos que no haya sido Mayor problema Gustavo Lo de Moisés Caicedo Ojalá Ojalá Bueno En todo caso Ahí está El tema de Moisés Caicedo Que El día De ayer Obtuvo un gran triunfo Su equipo Frente Nada más Ni nada menos Hoy hay un partido ¿No? Claro De Copa Sudamericana Claro De corintians Pero de visitantes Con fortaleza Fortaleza va de local Exactamente ¿Cómo ve ese partido? Yo lo veo fortaleza Como Favorito Pero corintians Como siendo Un equipo Grande también ¿No? Y los equipos Cuando juegan De visitantes La presión Es menos Entonces Los jugadores Parece que se Desarrollan También bien ¿No? Pero yo pongo Fortaleza ¿Fortaleza Hace poco tiempo Fue campeón De Sudamericana? No, no, no Fortaleza Hace poco tiempo El jugador El jugador Independiente Del Bahía Que bueno Creo que estuvo Un año Algo más ¿No? Pero ahora Ha regresado Acá Ahora está En el Independiente Acuérdese Que fue el que hizo El penal Del título De la Recopa Sudamericana Frente a Flamengo Claro El primer partido Con corintians En San Pablo Fue 1-1 Donde incluso Fortaleza Parece que salió Adelante Y corintians Después Empató Pero no pudo más Y realmente Fortaleza Tiene todo Ahí para Vamos a ver Hoy día se sabe Cuál es el primer Finalista De la Sudamericana Y mañana Bueno Liga tiene todo Para ser el otro Finalista Yanyo Recuerden que la final Se va a jugar En Punta del Este Allá En ese balneario Donde alguna vez Usted creo que estuvo Gustavo Y pasaba Pero espectacularmente En esas playas Imagínese Para el turismo ¿No? Espectacular Yanyo El tema de un partido De final Excelente Claro Bueno ¿Sabe que Lionel Sousa Fue elegido Como el jugador Del mes En la liga? Pero yo creo Que se lo merece Gustavo Por lo que ha hecho El brasileño Sí ¿Barcelona ya hizo El uso de compra? No ¿O todavía no? Tiene chance hasta diciembre ¿En cuánto? Creo que sí va a ser 800 mil Algo así ¿Cuánto? 800 ¿No? ¿Está barato? Más Un millón y pico Claro Un millón y pico Pero bueno Creo que están conversando Para pagar en cuota Situaciones de esta naturaleza Porque ahora sí Esta campaña ha sido muy buena El año pasado Lamentablemente comenzó bien Yo recuerdo Como en tu video City Torque Donde me mostró personalidad Fue cuando fue a coger la pelota Para el penal decisivo Yanyo Y lo metió Y tú ves que Parece una persona muy Muy central Muy seria Muy seria Muy profesional Fuera de campo también Eso es importante Si Barcelona lo compra Por eso también Ese es un potencial Como en su momento hablamos Por eso también Toninho Vieira Sí Parecido En su forma de jugar A ver Toninho vino Vino acá al Ecuador Con menos Años Bueno ¿Cuánto le era de Leonay? Leonay Le cuento que no fue muy conocido Ningún equipo brasileño Fue en Uruguay Que recaló por allá 26 o 27 Uruguay estaba Bueno Mira fue elegido Como el jugador del mes En la liga pro Leonay Sous Ha sido elegido Por parte de la liga pro Como el jugador más destacado Del mes de septiembre El mediocampista Amarillo Ha tenido una serie De buenas actuaciones Que actualmente Ya es un baluarte en el desempeño Del equipo Ayer también Destacó por su despliegue Ante el técnico universitario En un triunfo difícil Que deja a Barcelona Como puntero En este caso De la segunda etapa De la liga pro Creo que Si hablamos de jugadores destacados Del último partido Pero Leonay Desde hace algunos partidos Para mi Trindade El mismo caso de Leonay El mismo Pineda y Burray Porque los ofensivos Pero eso fue del partido Pero la pregunta es ¿Cuál otro jugador Podría estar ahí En destaque Como mejor del mes También En Barcelona No, no Cualquier equipo Cualquier equipo Entonces Leonay Es el que más se destacó Es verdad Leonay fue el jugador Más regular En todos los partidos Que ha jugado Ahora lo último Que no estuvo muy bien Pero si La mayoría de los partidos Si estuvo muy bien Si vamos por acá Lo vemos a Leonay Por el Emelec No lo hay Yo no encuentro Ah no Pedro Ortiz Puede ser Puede ser Pedro Ortiz Pedro Ortiz Si podría ser Exactamente En el Cuenca Que jugador así No No lo hay Por el momento no En el Orense tampoco De pronto algo Ponemos los primeros Los que están en primer lugar Ponemos los que están en primer lugar Bueno pero primero Barcelona Ya está Después de Muchurruna De pronto ese jugador Le desmate Igual ha rendido bastante Liga Después está Delfín En Delfín Ahí te digo Jugadores destacados Ese Ollola Ollola Ese Ruiz también Ese Alexis Rodríguez Te digo Buenos jugadores José Luis Tapia Dice una bomba Dice El regreso de Manuel Martínez Y Mastriani Tienen hasta Diciembre Eso tiene que respetarlo El equipo contrario No pero Seis meses Antes que termine el contrato Ya puede No no pero es que Él está presta Puede negociar Él está presta Pero no es que Barcelona Es dueño de su pase Como para decir Los últimos seis meses El pase pertenece Seguro Colonia de Uruguay Y tiene para Para comprar el pase Hasta el mes de diciembre Ya Pero te digo una cosa Perdón Si Liga Interesa A Leonay Liga de allá Ya se comunica Con el equipo uruguayo Mi amigo Pero ya Pero hay un contrato Si Barcelona no deposita Chao Si Pero puede depositar Hasta el último día En que tiene posibilidades Si no deposita Lógico Pasa lo de Urrutia Se acuerda en Barcelona Cuando estuvo en Barcelona De repente se durmieron No pusieron el billete Y se lo llevó Liga Ya Porque ya había pasado Según Macará Fue cierto Ya pasó el tiempo Como para que lo pudiera Pero que también puede darse Fabricio Por ejemplo Barcelona Este Llegaría A A Palabrear Si vale el término Utilizarlo En Cuotas Tres Cuatro Cinco Seis Por decir algo Llano Viene otro equipo Viene independiente Viene Liga Y sabe que Te pago en dos cuotas Ya pero es que eso Depende por eso del club Dueño de su pase Si acepto o no Eso Por eso le digo Pero hay que ver Pero hasta que sea El último día de diciembre Así sea hasta las once De la noche de ese día Barcelona tiene La opción de comprar El pase de Lina Y lo mismo es MLE MLE Que está en esa situación Sabiendo que muchos De sus jugadores Van Los contratos Van Terminar ahora En diciembre Entonces ¿Qué está haciendo MLE para Para ya Para el próximo año? Porque bajar de categoría Parece que no va a haber Vamos a aumentar Dos equipos más En la Liga Pro En cambio en Liga de Quito Ya el señor Paz Ya ahorita Ya está Firmando contratos Con Caramelo Martínez Con Pio Entonces claro Es decir Ya Que se les termine el contrato A fin de temporada Por acá dice Manuel Jesús Espinosa Carvajal Félix Ahora tiene delanteros Para escoger Estrada Carrillo Que no se haga el sordito Ni el ciego Dice Manuel Jesús José Luis Tapia Ay don Fabri Dice usted Peca de Ingenio Dice ¿Cuántas veces Liga Le ha quitado jugadores A Barcelona Y con ese presidente Que todo deja Vea Le digo Puede quitárselo Pero hay un contrato Que está firmado Entre el club Plaza Colonia De Uruguay Y Barcelona Donde tiene opción La primera opción De Barcelona Una vez Que ya Hasta esa fecha No haya hecho nada A Barcelona De Uruguay Es libre De vendérselo A quien quiera La primera opción De Barcelona Si Si la fecha No se manifiesta Ahí si ya Podría ir a otro club Oiga Gustavo Y el señor Fabián Frías Pidió disculpas Ah no Pidió disculpas Pero de que Oiga Solo se vive Cayendo el señor Solo se vive cayendo el señor Mi hermano Yo voy a hablar Aquí Ni la abuelita Se cae tanto Hay varios jugadores Que pasa lo mismo Que son así mismo Que cae todo momento Entonces varios jugadores En la liga Pro Y eso es Queren ganar el árbitro Queren ganar El otro equipo Eso está mal Entonces los jugadores Hoy Tienen que saber una cosa Hoy hay Mínimo 12 Cámeras En el estadio Porque hay bar Entonces hay Mínimo 12 Cámeras Entonces ya sabe Que no puede Estar queriendo Mentir Ya sabe Que no puede Estar queriendo Hacer teatro Tienen que jugar Más serio Tienen que ser Más serio Los jugadores Eso es como Cuando van a cobrar Un tiro de esquina Oiga Eso de cobrar Los tiros de esquina Eso es pero Sabe Que está pasando Los árbitros Están dañando El fútbol Mi hermano Porque los árbitros Todos tiros de esquina Tienen que Hablar con los jugadores Como si fueran Juveniles Si fueran Niños Los jugadores Ya saben Que no tienen que Hacer una cosa O otra Que va a ser penal Estar las cámaras Pero por qué Paraliza el partido Porque te digo una cosa Los tiros de esquina El jugador No es obligado A esperar Los pitos Puede patear Sin el pito Pero los árbitros No los deja Y peor aún ¿Sabe qué pasa? Un leima Queda frente De la pelota Oiga Es una Una barbaridad Eso tiene que acabar Mi hermano Los árbitros Están Yo sé que eso puede ser Orden de De FIFA Lo que sea Pero están dañando El fútbol Ya viene la subcomisión Están dañando El fútbol Señores Y esta gente Que agarra Esta gente Que agarra Al delantero Como que Como que nadie Lo está viendo Antes Tú puedes agarrar Antes Tú puedes agarrar Antes Tú puedes agarrar Claro Claro Pasa nada Pero el pito Comienza la pelota Ya no puede Y agarra Y como que no ha cogido Exacto Eso es penal No, no Si no pita No No, no Pero cuando ya La pelota Antes del pito No hay problema Claro Cuando la pelota Ya va Ahí es penal Por eso el bar Pero los jugadores Ya saben también Entonces ya no tiene Que el hábito Estar hablando Con nadie Mi hermano Como si fuera Peladitos Que no saben Ninguna regla José Luis Tapia Como dijo Piquito Hidalgo Amanecerá Y veremos Don Fabri Bueno José Luis Tapia Dice Fabricio Que esperanza Tiene libertad Para salvar la categoría O ya está condenado Para mí Ya está condenado Le soy sincero Mi querido Mi querido Este ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? Libertad Sí, para mí libertad José Luis es guayaquileño Pero vive en Loja Ya muchos años Y bueno Él pues Es barcelonista De acuerdo Pero tranquilo Tiene mucho cariño A libertad Dice No quiere que se quede Sin fútbol De la ciudad Tranquilo lo es En las malas lenguas Que no va a haber Descenso Sería la única solución José Luis No va a haber Descenso Porque si el asunto Es crudito Para mí libertad Y el mismo Guayaquil City Vea Listo para defender Dos equipos más Pero ya no está informado Está bien informado Vamos a ver Sí, pero yo No soy dueño De la verdad Ni la persona Que me habló Tampoco Pero sí parece Que eso va a pasar Bueno Hay algunos Que están en contra Están muy tranquilos Los equipos Algunos que están En contra de esa situación Pero aquí puede pasar Cualquier cosa en el Ecuador Oiga La parrilla de partidos Para el día de hoy Vea Janio A las 11 y 45 La Champions Liga Se va a jugar El Uberlín Este equipo ¿De dónde será? Ah ya El Unión Berlín De Alemania Con el Braga Este equipo es de Portugal El nombre ya Es Berlín Ya El Salzburgo de Austria Que está haciendo Ganó en la primera fecha Frente a la Real Sociedad A las 14 horas Champions No se pierda Janio Vea Cinco partidos A la misma hora Napoli con el Real Madrid Jugará el Inter El Inter El Inter De Milán Con el Benfica Jugará el PSV De Holanda Con el Sevilla Jugará el Manchester United Con el Galatasaray De Turquía El Lens De Francia Janio Con el Arsenal Y el Copenhague Frente al Bayern Múnich Ahí está Eso Los partidos Hoy Mañana habrá Otros partidos Luego El Liga Pro Jugará El día de hoy Chacarita con Búhos Esto es por el tema Del descenso Gustavo Estos equipos Están comprometidos Chacarita y Búhos Con el tema Del descenso Y aquí está Lo que decía Janio El semifinal De la Sudamericana 19 y 30 Va a jugar El Fortaleza Con el equipo Del Corinthians Oiga Fortaleza Mi amigo Tiene un El estadio No es de Fortaleza Estadio Estatal Del gobierno Pero mi amigo Que hinchada Tiene Fortaleza Y es grandísimo Castelón Ya jugué ahí Cuando jugaba En Brasil Es grandísimo Parece un minerón Maracaná Lo que sea Y la hinchada De Fortaleza Es grandísima también Como el de Corinthians No Mucha gente de Corinthians Están viajando Para Fortaleza La ciudad linda Lindas playas Para cuántos aficionados Ahí debe caber Un 60 mil mínimo Ah 60 Está de grande Grandísimo Tú vas a ver Puede haber Algunos Más o menos Algunos momentos Del partido Del estadio de Barcelona Más o menos De repente hasta más Así no Oiga Muy bueno Oiga Esta nota Que no tiene nada que ver Con la parte deportiva Pero Que involucra A un jugador De Venezuela No sé si usted la tiene Por ahí A ver díganos Piden 18 meses De prisión Para el Venezolano Darwin Machis Pertenece Al Cádiz De España ¿Qué pasó? Hizo de la suya Tal paliza Que le dio A su pareja A su ex Allá en España En España Ah no Allá 18 meses de prisión Y seguramente Creo que No sé Allá Los técnicos Son éticos No creo No creo que lo hayan convocado A la selección de Venezuela No lo escuché Si sabe No lo vi Vi la lista Y no lo vi A Darwin Machis Me sorprendió Porque ese es un buen jugador Es un tipo Con una habilidad muy buena Fue compañero de Gonzalo Plata En el Valladolid 18 meses de prisión Miren ustedes ¿No? Increíble Estos tipos ¿No? Que se creerán ¿No? Lo que ha hecho Y sabe que Si las investigaciones Confirman eso Bien preso Te vas Hermano Está convocado Para el día De mañana Mañana es miércoles ¿No? Mañana 4 de octubre Y mira Y mira que estaba Haciendo una buena campaña Para comparecer en el juzgado De los penales Y mire Venía haciendo una buena campaña Y mire usted Con lo que se toca Gustavo Ahora no se sabe Si su pareja Que es española Quien sea O es venezolana Pero terrible Terrible Es decir Esto es algo reciente Yo no lo sabía señores Así que Darwin Machis Seleccionado venezolano Se ha pedido Por parte de la fiscalía Y aparte 18 meses de prisión Año y medio Dice que la confrontación Por agredir a su pareja Resultó en dos personas heridas Ya que un amigo de la víctima Que trabajaba en el restaurante Intentó intervenir Y también fue atacado O sea Ha sido una Una masacre Te parece que después ¿No? Pero terrible Pero perdóname Si has actuado de esa manera Ándate a la cárcel hermano Bienvenido Ya Por acá dice José Luis Tapia Dice bueno Eso ya leímos Don Stuart Cabrera Si vuelvo a la dirigencia Lo primero que haré es Buscar al profe Pinto Siempre admiré su calidad Y exquisitez Cuando jugaba Especialmente En la liga Dice Un abrazo Dice ¿Quién será? Bueno Stuart Cabrera Da este mensaje ¿No? Yo no sabía que Stuart Que Stuart sea dirigente No será por lo que dijo Por lo que dijo Pepe Aguay ¿Se acuerdan? Pepe Aguay lo dijo aquí En la En Sucre Deportes ¿No? Bueno llegamos a la parte final Gustavo Janio Gracias Mañana estaremos nuevamente Con Sucre Deportes Primera Emisión Buenos días En breve Más que fútbol Radio Sucre En su inicio Despacio Publicitario Banco Focasional Otorgando Préstamos Durante los Trescientos Sesenta y cinco Días Del año